Wampiece todos los miembros de mi tripulación tienen doble habilidad de fruta 341, 360 Zorro novelas ligeras Capítulo 341 La criatura más fuerte, Kaido, el último movimiento de los cuatro grandes reyes. No en vano se puede llamar a Kaido la criatura más fuerte. El primero es el desarrollo del pescado y del fruto del pescado definitivos. Según la opinión actual de Luwuen, Kaido definitivamente ha desarrollado el pescado y la fruta del pescado hasta el nivel del despertar. Con una actitud física excelente y una resistencia asombrosa después del despertar, es difícil para la gente común romper las defensas de Kaido. Para derrotar completamente a Kaido, además de romper la defensa, debe ser un golpe fatal completo, dejándolo completamente incapacitado. De lo contrario, con la resistencia del despertar de Kaido, la herida que le causó pronto se recuperará. El segundo es la práctica de Kaido del Aki del Conquistador. No hace falta decir que Armament Aki, mirando a todo el mundo pirata, puede mirarlo con sólo una palma. El Aki de Conqueror también es muy poderoso. Después de todo, ahora en este mar, sólo hay un puñado de personas fuertes que tienen el Aki del Conquistador y que han aprendido a enredar el Aki del Conquistador. Además, el enredo de Kaido con el Aki del Conquistador se ha aplicado bien a la combinación de la fruta del diablo. Finalmente está Observacion Aki. En términos generales, no es fácil para Observacion Aki cultivarse hasta el nivel avanzado. Sin duda, es más difícil dominar el futuro previsible del Aki de observación de alto nivel como Katakuri, y necesita una cierta oportunidad. Pero por el momento, Kaido es obviamente el maestro del futuro previsible del Observacion Aki de alto nivel. El Aki del Conquistador superior, la fruta mágica malvada 780 despierta y la calidad física incomparable han creado el nombre de la criatura más fuerte de Kaido. De vuelta al campo. Al ver la maza de Kaido aplastada con todas sus fuerzas, Luroen sólo tuvo un breve estancamiento y reaccionó rápidamente. Inmediatamente después, Luroen giró la espada con una velocidad de reacción increíble. Ian Mo, quien se dio la vuelta, inmediatamente saludó la maza de Kaido de abajo hacia arriba. Auge. En el segundo siguiente, un cuchillo y un palo volvieron a chocar entre sí de una manera incomparablemente feroz en forma de ataques aéreos. Anuncio. Anuncio el Aki de Tuo Conqueror, la onda de choque generada por la feroz colisión, destrozó la tierra nuevamente en una capa gruesa en un instante. La onda de choque que se extendió inmediatamente hizo que el polvo bailara en el cielo. Los pies de Luroen en el suelo estaban profundamente hundidos en el suelo. Sonido metálico. Contra el fuerte impulso de Kaido de arriba a abajo, los ojos de Luroen se volvieron más luchadores y sus dientes continuaron explotando con fuerza física. En cierto momento, de repente sonó un áspero sonido de metal chocando. Este movimiento de Kaido rendido al tercer mundo, Jinalu, fue bloqueado nuevamente por Luroen y sorprendió fuertemente a Kaido arriba. Kaido, quien fue sacudido hacia atrás, rodó en el aire y luego aterrizó firmemente en el suelo no muy lejos. Sin embargo, tan pronto como Kaido se mantuvo firme, de repente volvió a disparar. Tararear. Vi a Kaido apretar la maza con ambas manos y bajar el palo a una distancia cercana al suelo. Luego, con los pensamientos de Kaido rápidamente apremiantes, en la superficie de la maza, el poderoso Stick Ki, combinado con el Aki del Conquistador, exuda asombrosas fluctuaciones de energía. King Kong Disprosio. Vaya. Al momento siguiente, Kaido lanzó su maza con fuerza hacia Luroen en el aire. Cuando se balanceó la maza, una columna de aire que comprimió el aire y el Aki del Conquistador al máximo se liberó de la superficie de la maza. Gritar. El poderoso gas en forma de columna, que llevaba el poder de la destrucción, atravesó el aire por completo, provocando un aullido de vientos audadores, acercándose a Luroen. Primero los descendientes de los tres mundos, Jin Alu, luego King Kong, Disprosium, parece que quieres usar movimientos asesinos consecutivos para dividir al ganador y al perdedor conmigo de una vez. Al ver la rápida ráfaga de aire, la boca de Luroen no pudo evitar levantar la boca y entendió los pensamientos de Kaido. Anuncio. Anuncio. Kaido sabía que Luroen tenía la capacidad de pararse en el suelo y recuperar fuerzas rápidamente. Es precisamente por esto que Kaido, que ya estaba furioso, no perdió la cabeza en absoluto y realizó un gran movimiento continuo más poderoso, tratando de debilitar a Luroen capa por capa, a Kaia, finalmente derrotó a Luroen. Luroen también está familiarizado con estos grandes movimientos de Kaido. Los tres mundos, Inner Files, King Kong, Disprosium, son todos movimientos asesinos que llevan el nombre de los cuatro grandes reyes de la secta secreta. VIP. Después de pensarlo, Luroen inmediatamente levantó a Ian Mo y se paró frente a él. Con un solo pensamiento, el aura de sable única de Ian Mo se combinó con el aquí del conquistador de Luroen. La aterradora energía producida dio a la gente una sensación de frialdad de lata. Vaya. Luego, Luroen blandió su espada con fuerza y la espada de Ian Mo fue cortada horizontalmente en el aire. La espada de Ian Mo pasó, la hoja incomparablemente afilada, como si el espacio hubiera sido abierto. Por donde pasaba la hoja, el espacio dejaba una marca de cuchillo que no se había disipado en mucho tiempo. Al mismo tiempo, un enorme corte negro-púrpura fue liberado del cuerpo de la espada de Ian Mo. La velocidad del corte negro-púrpura fue extremadamente rápida y, en un abrir y cerrar de ojos, chocó de frente con el palo afilado de Kaido. Auge. En un instante, los dos ataques formados por Ki chocaron violentamente. La energía de la espada y la energía del palo que contenía explotaron en un instante. En su lugar, una enorme tormenta de energía se levantó exageradamente. Abuelo abuelo, bam bam bam. La tormenta de energía que se desató mostró dos colores completamente diferentes en la superficie, cada uno de los cuales representaba los ataques de Ludwen y Kaido, impactándose constantemente entre sí en el acto. Anuncio. Anuncio el poder destructivo causó que incluso el espacio se hiciera añicos y se rompiera, sin mencionar la tierra lúgubre que ya había sido destruida por la pelea de las dos personas. Auge. Esta situación de cobertura de energía no duró mucho y, después de un tiempo, la energía que surgió de los dos ataques chocó ferozmente nuevamente. Después de una gran explosión, ambos cancelaron y se dispersaron. El poder de la explosión hizo que una vez más la escena se llenara de arena. Gritar. Antes de que el viento y la arena que se acumulaban se disiparan, hubo un repentino sonido de viento rompiendo en el viento y la arena en el cielo. Al segundo siguiente, la figura de Kaido, sosteniendo una maza, rápidamente salió corriendo de la arena. Justo después de liberar a King Kong Lee, Kaido no se detuvo ni por un momento y continuó corriendo hacia la posición cercana a Ludowen. Ejército Gundalí Longsen. 99. HHH. HHH. Inmediatamente después, Kaido respiró hondo y rugió con fuerza. Entonces, Kaido mostró la máxima velocidad de ataque que podía ejercer. La maza en su mano de repente se agitó rápidamente, convirtiéndose en innumerables sombras de palos y disparando abrumadoramente hacia Ludowen frente a él. Comparado con mi velocidad, eres mucho peor. 35. Al ver esto, Ludowen mostró una expresión de desdén en su rostro y le dijo a Kaido con voz profunda. HACE FRÍO. Tan pronto como las palabras cayeron, la armadura de Thor usada por Ludowen se iluminó con un trueno deslumbrante. Con el aumento de la velocidad de ataque de Tunder Fruit, Ludowen agitó a Ianmo en sus manos como un rayo. Por un tiempo, el Ianmo que ondeaba en la mano de Ludowen también se convirtió en sombras de espada y, de una manera más rápida y densa, se enfrentó al ataque de sombra de palo de Kaido. CLAN CLAN CLAN. En el campo de batalla en la cima de Ghost Island, donde Ludowen y Kaido jugaron entre sí, las espadas, luces, palos y sombras chocaron entre sí. Un estrépito de metal penetrante sonaba continuamente, y cada vez que se producía el choque, siempre iba acompañado de una colisión con un cuchillo y un palo, y estallaba un rayo negro Aki. Debido a las frecuentes peleas, el rayo negro con el que los dos Aki chocaron una y otra vez parecía haberse convertido en una cubierta protectora que los rodeaba a los dos. Fuera de la cubierta protectora contra rayos negra de Aki, todos los objetos que se pueden ver no pueden resistir las consecuencias de la pelea de las dos personas y son destruidos constantemente. Del lado de Kaido, viendo a Ludowen recoger todas las sombras de palo creadas por su Jundalilong Senjun a gran escala, Kaido apretó los dientes y continuó acelerando el movimiento de su maza. Vaya. A medida que Kaido continuaba ejerciendo su fuerza, los movimientos crearon más y más sombras de palos, e incluso provocaron exageradamente un fuerte viento generado por el movimiento de la maza. Nutritivo. Por otro lado, al ver sombras de palos más densas atacando, los ojos de Ludowen parpadeando con intención de lucha se volvieron más obvios. Al momento siguiente, Ludowen también aumentó nuevamente la velocidad de la espada de Ian Noh. Ian Noh, que giró a una velocidad extrema, inmediatamente se convirtió en una sombra de espada más densa y continuó enfrentándose al ataque de Kaido. Sin que Kaido lo supiera, este ataque de alta intensidad y alta densidad era exactamente lo que Ludowen necesitaba en este momento. A través de esta ofensiva llena de presión, las dos frutas del diablo en el cuerpo de Ludowen se están acelerando hacia el reino del despertar. Clam clam, durante un tiempo, la lucha entre los dos evolucionó gradualmente desde la más pura colisión de fuerzas hasta una competencia de velocidad. Después de que el choque del metal de mayor frecuencia sonó nuevamente, era obvio que la velocidad del cuchillo de Ludowen era más rápida. Soplo, soplo, soplo. Anuncio después de un tiempo, la sombra del cuchillo de Ludowen creada al balancear su cuchillo a gran velocidad atravesó la sombra del palo de Kaido. Varias de las sombras de las espadas atravesaron el asedio de las sombras de los palos y cortaron el cuerpo de Kaido. Este tipo de corte cercano al máximo, junto con el enredo del Aki del conquistador de Ludowen, después de que el corte aterrizó en la superficie del cuerpo de Kaido, inmediatamente cortó el cuerpo de Kaido. Pequeñas incisiones surgieron de la superficie del cuerpo de Kaido y la sangre impregnó y goteó de la herida. A medida que pasaba el tiempo, el cuerpo de Kaido tenía más y más heridas, y la profundidad de las heridas se hizo cada vez más profunda en la carne de Kaido. Bien, Ian Molo cortaba constantemente, debido al carácter tenaz de Kaido, no podía dejar de gemir de dolor. Pero desafortunadamente, en este momento de la batalla, ya no se podía permitir que Kaido se detuviera. Una vez que dejara de blandir su maza, sería recibido por cientos de miles de sombras de espadas, todas las cuales caerían sobre su cuerpo en un instante. Kaido solo pudo apretar los dientes y aumentar continuamente su velocidad de ataque para bloquear el corte extremo de Ludowen. Por otro lado, del lado de Ludowen. Tom, Tom, Tom. El Ian Molo en las manos de Ludowen parece no tener límite superior en la velocidad de la hoja y continúa explotando y mejorando. Dentro del cuerpo de Ludowen, los latidos del corazón se volvieron cada vez más obvios. De hecho, incluso las células que estaban muy activas bajo la estimulación de la armadura de Thor emitieron movimientos excitados. Ludowen siente claramente que en este estado extremo, especialmente su Tunder Fruit, está a solo un paso de abrirse paso hacia el despertar. Gritar. En el momento en que Ludowen y Kaido estaban en una fuerte confrontación, Big Mon, que se retiró a la distancia, de repente se dio cuenta de que era una oportunidad perfecta. Vi a Big Mon agitar la espada Minguan en su mano, y la silueta del alma liberada del frente de la espada Minguan voló rápidamente por el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, esta figura del alma apareció detrás de Ludowen. Anunció mamá a exclamación de cierre ¡Vete al infierno! Al momento siguiente, Big Mon dejó escapar una risa siniestra y engreída, controló la figura del alma y lanzó un ataque al corazón de Ludowen. Tararear. La enorme figura del alma se levantó del suelo en un instante, la mano derecha se levantó repentinamente y los cinco dedos de repente se convirtieron en cinco púas extremadamente afiladas. Entonces, la figura del alma estalló con una fuerza poderosa y apuñaló la espalda de Ludowen con cinco espinas afiladas. Ruido metálico. En un instante, las cinco púas apuñaladas por la figura del alma apuñalaron la espalda de Ludowen con un golpe completo. El aterrador poder de penetración primero formó un ataque violento contra la armadura de Thor en el cuerpo de Ludowen. Cuando el poder del ataque estalló por completo, la superficie de la armadura de Thor quedó salpicada de chispas asombrosas. En la superficie de la armadura de Thor, aparecieron cinco profundas depresiones en un instante. ¿Cómo es eso posible? 35. ¿Cómo, no puedes penetrar su armadura? Al ver que la armadura de Thor resistió el ataque de la figura del alma convocada por la artillería de visita de la madre a 3.000 millas de distancia, Big Mom en la distancia no pudo evitar gritar. 0 flores 0 0. Ese es el movimiento más fuerte de Big Mom además de la Ming Light Sword. La figura del alma convocada es una combinación del superpoder del alma de Big Mom. Pero aún así, en el caso de un ataque furtivo, aún no logró romper la armadura de Thor de Ludowen. Mire a Ludowen de nuevo. Bien, la espalda fue atacada por el ataque furtivo de Big Mom, aunque la mayor parte del poder de ataque fue defendido por la armadura de Thor en la superficie del cuerpo. Anuncio pero todavía hay una parte del poder que actúa sobre la espalda de Ludowen. El poderoso ataque penetrante hizo que Ludowen sintiera una sensación de hormigueo en la piel detrás de él, y la sangre en su cuerpo aumentó. 0. Fue precisamente debido a este ataque furtivo que la velocidad del cuchillo de Ludowen cayó repentinamente. ¡Wororo! Tú también me llevas. ¿Qué ver? La velocidad del cuchillo de Ludowen disminuyó repentinamente y la sombra de la espada se esparció en el cielo, Kaido inmediatamente aprovechó la oportunidad para reír. En un instante, Kaido también detuvo el ataque de sombra con palo de Hundari Longsheng-kun, dio un paso adelante y se acercó a Ludowen. Hace frío. Al momento siguiente, Kaido bajó la maza con ambas manos, y su mente lo urgía locamente, el aquí del conquistador envuelto alrededor de la maza, combinado con el gas, el rayo negro y la compresión perfecta. La maza exuda un aura aterradora que es más fuerte que cualquier movimiento anterior. David Tunder 8 trigramas. Después de condensar y comprimir el poder supremo, Kaido rugió y el último movimiento de los cuatro grandes reyes, David Tunder 8 trigrams, se usó de inmediato. La maza, que condensó el poder supremo, inmediatamente se dirigió hacia Ludowen frente a él con la fuerza de las manos de Kaido. A una distancia tan corta, junto con el hecho de que Ludowen acababa de soportar el ataque furtivo de Big Mon, Ludowen no pudo reunir la fuerza correspondiente para detenerlo por un tiempo. Auge. Al final, la maza de Kaido golpeó el pecho de Ludowen con precisión, lo que provocó que la carne y la sangre del pecho de Ludowen mostraran una depresión asombrosa en un instante. Afectado por el poder destructivo de este golpe, el ki y la sangre de Ludowen fluyeron por la comisura de su boca. Al mismo tiempo, el cuerpo de Ludowen también fue destrozado por el palo de Kaido. Gritar y auge. El ataque furtivo de Big Mon, junto con el golpe frontal completo de Kaido, los 8 trigramas de la Weight de In-Bin, la figura de Ludowen voló hacia atrás tan rápido como una bala de cañón. Al final, se estrelló fuertemente contra el suelo, rompiendo el suelo en un enorme pozo profundo. Al ver que Ludowen finalmente fue lanzado al aire por primera vez, tanto Kaido como Big Mon mostraron expresiones de sorpresa en sus rostros. Si no fuera por el ataque furtivo de Big Mon en este momento, que provocó que Ludowen tuviera un defecto a corto plazo, me temo que según el desarrollo de la situación anterior, Kaido habría sufrido lesiones más graves. Afortunadamente, Big Mon realizó el ataque furtivo de manera muy tácita. La batalla entre los dos bandos no solo ha consumido mucha fuerza física, especialmente el Aki del Conquistador, sino que también se ha liberado desesperadamente. Aunque el Aki del Conquistador de Kaido y Big Mon es enorme, no pueden soportar este consumo de 7 u 80. Después de detenerse repentinamente, ambos respiraban con dificultad, aprovechando la oportunidad para recuperar rápidamente su exhausta resistencia y Aki. Mientras se recuperaban, Kaido y Big Mon no se olvidaron de mirar en la dirección donde cayó Ludowen. El poderoso observation Aki inmediatamente se liberó y se extendió, sintiendo la situación de Ludowen. Sin embargo, justo cuando el Aki de observación de los dos se extendió hasta el borde del enorme pozo, listo para percibir la situación en el interior, se produjo un cambio repentino. Auge. Un enorme rayo se disparó repentinamente hacia el cielo desde el fondo del pozo profundo. Los rayos de truenos y relámpagos se elevaron directamente hacia el cielo y, en un abrir y cerrar de ojos, explotaron desde las nubes en el cielo. Las ondas de trueno y relámpago que se extendieron por la explosión disiparon instantáneamente las nubes oscuras reunidas sobre la isla de los fantasmas. Anuncio. Ad esto es, su respiración, aún se hace más fuerte. 35. Al ver el repentino rayo y sentir el aura aterradora en el fondo del pozo, Kaido no pudo evitar abrir mucho los ojos y dijo con incredulidad. Después de que Ludowen fuera atacado por Big Mom y atacado por el gran movimiento de Kaido, Daedle y Min 8 Trigramas, no sólo no se cayó, sino que estalló un horror que tanto Kaido como Big Mom temían. Aliento. Esta aura que se eleva rápidamente ha superado por completo el alcance cognitivo de Kaido. A partir de este aliento, Kaido puede sentir claramente el peligro de muerte. Nutritivo. Por otro lado, a medida que el rayo convergía y desaparecía gradualmente, un rayo emergió del fondo del pozo. La luz del trueno que surgió inmediatamente se convirtió en la figura de Ludowen y apareció nuevamente en los ojos de Kaido y Big Mom. Al mirar a Ludowen en este momento, la armadura de Thor se volvió más sólida, como una armadura de batalla verdaderamente indestructible. La luz del trueno emitida por la armadura de Thor era tan deslumbrante que ni Kaido ni Big Mom podían mirar directamente. Vagamente, Kaido y Big Mom vieron que los rastros dejados por sus sucesivos ataques a la armadura de Thor se repararon rápidamente en este momento y quedaron intactos en un abrir y cerrar de ojos. Quien quien quien, no sólo la armadura de Thor, sino también la herida en la espalda y el pecho de Ludowen, había volutas de vapor y humo blanco. Las lesiones se pueden curar y recuperar rápidamente a una velocidad visible a simple vista. En menos de 10 segundos, todas las heridas de Ludowen se recuperaron. El impulso exudado se disparó al nivel máximo que nunca antes había aparecido. Este es el despertar, anunció. ¡Ah, efectivamente, qué fuerte! Después de que las heridas del cuerpo se recuperaron rápidamente, Ludowen le estrechó la mano con firmeza, sintiendo el poder majestuoso e ilimitado en su cuerpo, y murmuró para sí mismo con sorpresa. Kaido y Big Mom nunca pensaron que Ludowen, que no parecía haber cambiado mucho en este momento, ya había superado Tunder Fruit y Beamon Fruit hasta el nivel del despertar a través de su ataque combinado. Después del despertar de las dos frutas del diablo, el sentimiento más intuitivo de Ludowen fue completamente diferente. El despertar de la fruta Beamon hizo que Ludowen sintiera que cada centímetro de la piel, la carne e incluso las células de su cuerpo adquirieron una vitalidad sin precedentes. La fuerte vitalidad le da a Ludowen la capacidad de curar rápidamente sus heridas. No sólo la vitalidad, sino también la calidad física de Ludowen también cruzaron ese obstáculo y entraron en un nivel más alto que nunca antes se había tocado. Ludowen puede sentir que su calidad física es definitivamente varias veces más fuerte que antes de su despertar. Además de la vitalidad y la calidad física, lo que es más obvio es la capacidad única de Beamon Fruit para absorber el poder de la Tierra mientras está de pie en el suelo. Con sólo estar de pie en el suelo con ambos pies, Ludowen puede sentir la plenitud de la vitalidad contenida en el suelo en la cima de casi toda la isla fantasma. Y estas energías vitales, Ludowen sólo necesita un pensamiento para instarlas a absorberlas rápidamente, transformándolas así en su propia vitalidad cero. En pocas palabras, el actual Ludowen es el verdadero amo de la Tierra. Luego está el despertar de Tunder Fruit. Con el despertar de Tunder Fruit, la afinidad de Ludowen por los truenos y los relámpagos ha alcanzado un nivel inimaginable. Sin mencionar un rayo, un rayo, incluso un arco de trueno más pequeño, un fotón de rayo, Ludowen ya podía controlarlo. De hecho, Ludowen puede controlar fácilmente cualquier energía relacionada con los rayos contenida en la naturaleza y convertirla en su propio poder. Luego usa los movimientos de Tunder Fruit, y con un solo pensamiento, es suficiente para reunir miles de truenos, y los movimientos son instantáneos. Como recompensa por ayudar a mi despertar, deja que seas el primero en probar el poder después de mi despertar. Anuncio primero que nada, tú, Big Mom. Después de pensarlo, Ludowen susurró para sí mismo, y sus ojos brillantes instantáneamente miraron a Big Mom en la distancia a su izquierda. Ludowen recuerda muy claramente el ataque furtivo de Big Mom. Venir y no venir también es indecente. Entonces deja que Big Mom pruebe primero su poder despierto. Hace frío. Al momento siguiente, Ludowen se agachó ligeramente y presionó a Ian Mo hasta su cintura. Sus pies estaban en posición de correr, se pensó, y miles de pequeños arcos de trueno estimularon una vez más el cuerpo elevado de Ludowen con alta frecuencia. En un instante, los pies de Ludowen se iluminaron con una aterradora luz de trueno, y los pies envueltos en la armadura de Thor surgieron salvajemente con una rica mezcla de truenos, aumentando la velocidad de Ludowen a cero, cero ultimate. Al mismo tiempo, la energía de los truenos y relámpagos en la naturaleza, la espesa suspensión de truenos liberada por Ludowen, convergió rápidamente hacia la espada de Ian Mo. Por un tiempo, Ian Mo se convirtió en un rayo como un arma mágica. Esta serie de operaciones suena complicada, pero de hecho, solo sucedió en un instante bajo la presión de Thunderfruid después del despertar de Ludowen. La intensidad del rayo contenida en la suspensión de truenos envuelta alrededor del cuchillo Ian Mo ha alcanzado la asombrosa cifra de mil millones de voltios. La fuerza máxima de mil millones de voltios de relámpago es suficiente para destruir y aniquilar cualquier cosa en un instante. Después de condensar el poder después del despertar, los ojos de Ludowen se fijaron en Big Mom nuevamente y una luz fría llena de intenciones asesinas brilló en sus ojos. ¡Bip! Al notar la mirada de Ludowen, el cuerpo de Kaido tembló levemente y el futuro previsible del Aki de observación de alto nivel se disparó nuevamente. ¡Limlin! ¡Cierre! ¡Corre! 35. Su objetivo eres tú. Con la activación de la capacidad de observación Aki de alto nivel para prever el futuro, Kaido inmediatamente le gritó a Big Mom para recordarle cuando recibió la imagen de los siguientes segundos en su mente. Sin embargo, justo cuando salió la voz de Kaido, Ludowen, que estaba en la distancia, también se movió. Y chivlaré aliento de trueno rayó supervelocidad exclamación de cierre exclamación de cierre nutritivo. Escuchó a Ludowen resoplar suavemente y sus pies, que ya estaban listos para partir, pisotearon el suelo con fuerza. En un instante, Leiguan floreció y la figura de Ludowen desapareció en su lugar. ¡Auge! La velocidad máxima que estalló esta vez es tan rápida que incluso después de que la figura de Ludowen salió corriendo, estuvo inactivo en su lugar por un tiempo antes de ser aplastado y explotado por la fuerza. Al mismo tiempo, Ludowen corrió hacia Big Mom con una velocidad máxima incomparable que ni siquiera Observación Aki pudo percibir ni capturar, como si penetrara el espacio. Al escuchar el sonido de la explosión y ver a Ludowen desaparecer, los ojos de Big Mom se abrieron en estado de shock y levantó desesperadamente la espada Minguan en su mano. Al momento siguiente, la espada de luz brillante en la mano de Big Mom acababa de levantarse un poco y el enorme cuerpo de Zero-Dos tembló violentamente como si lo hubiera alcanzado un rayo. Inmediatamente después, el cuerpo de Big Mom se congeló en su lugar. Nutritivo. Del otro lado, el trueno volvió a sonar. La figura desaparecida de Ludowen pasó por la ubicación de Big Mom y apareció detrás de Big Mom sin saberlo. Al mirar a Ludowen que apareció, su cuerpo mantuvo la postura de cortar hacia adelante con un cuchillo. En el cuerpo del cuchillo, con Kerorsaki, Knifeki, Emisionaki, el rayo de mil millones de voltios despertado por Tunder Fruit, se combinan perfectamente. Soplo. Anuncio A en el siguiente segundo, un asombroso filo de cuchillo explotó desde el frente del cuerpo de Big Mom. La profundidad del filo del cuchillo atravesó por completo el duro cuerpo de Big Mom y cortó la mayor parte del cuerpo. Aún más exagerado, incluso los huesos y órganos dentro del cuerpo fueron cortados en pedazos por este aterrador cuchillo. Auge. Al sufrir este golpe fatal, los ojos de Big Mom se pusieron negros y se desmayó en el acto. El enorme cuerpo de Big Mom cayó pesadamente y no había posibilidad de volver a levantarse. En sólo un movimiento, Ludowen cortó al famoso Big Mom de los cuatro emperadores. Si no fuera por la idea de último minuto de reciclar la fruta del diablo de Big Mom, este cuchillo definitivamente mataría a Big Mom en segundos. Está bien, qué rápido. Qué cuchillo más rápido. Por otro lado, Kaido, que vio a Big Mom siendo derribado al suelo, estaba lleno de conmoción e incredulidad en sus ojos. El golpe de Ludowen en este momento, el arco del trueno, el destello del trueno y la velocidad, fue tan bueno como la ignorancia de Kaido de todo el proceso de cortar contra Big Mom. Desde la perspectiva de Kaido, sólo la figura de Ludowen desapareció, y luego apareció en un instante, Big Mom fue derrotada. Esta aterradora velocidad hizo que Kaido se sintiera horrorizado. Si fuera él, no podría reaccionar bajo el corte de velocidad extrema en este momento. Cepillar. En este momento, Ludowen se puso de pie, habitualmente agitó la espada, se dio la vuelta y miró a Kaido. A continuación, es tu turno. Kaido exclamación de cierre Después de darse la vuelta, Ludowen levantó el lianmo en su mano, apuntó con la punta del cuchillo directamente a Kaido y dijo con frialdad. La voz fría llegó a los oídos de Kaido, como si Kaido tuviera la sensación de estar siendo observado por un Shinigami y en el infierno. No te puedes equivocar. 99 De hecho, despertó la habilidad de la fruta del diablo durante la batalla con nosotros. 35 Anuncio a que poder de despertar tan poderoso es este. Al escuchar las palabras de Ludowen, combinadas con todo lo que había visto antes, Kaido inmediatamente adivinó la razón por la que Ludowen era tan poderoso en el gran avance. Sorprendentemente, en la batalla con ellos, la fruta del diablo se despertó con éxito. Pensando en esto, el rostro de Kaido se puso muy feo. Kaido pensó que uniría fuerzas con Big Mom para deshacerse rápidamente de Ludowen, que era ignorante. Inesperadamente, los dos se han convertido por completo en un gran agravio y se han convertido en un trampolín para el despertar de Ludowen. El poder que posee Ludowen después de despertarlo ha superado por completo a él y a Big Mom. No, esta puede ser una oportunidad, puede hacer que mi fuerza vuelva a abrirse paso. Quizás, mi Aki de Conquistador pueda usar esto para atravesar el nivel superior del territorio del tirano. Obviamente sintió que la fuerza de Ludowen era más fuerte que él ahora, pero Kaido no se rindió por esto. Por el contrario, quiere usar la batalla con Ludowen, y tal vez pueda llevar el Aki del Conquistador, que ha estado estancado durante mucho tiempo, a un nivel superior. ¡Wororo! ¡Ludowen! ¡Este es mi golpe final! Voy a poner todas mis fuerzas en este golpe. Mientras te derrote, definitivamente entraré en un estado más fuerte! ¡Exclamación de cierre! Después de pensarlo, los ojos de Kaido se volvieron más fuertes y le gritó a Ludowen. ¡Auge! La voz bajó, Kaido pisó el suelo con ambos pies y su cuerpo saltó alto en el aire. ¡Vaya! Al momento siguiente, Kaido explotó todo el poder restante sin reservas. Anuncio Adel primero es el poder de la fruta del diablo. La fruta del diablo, que es conducida a ultimate, libera instantáneamente una nube de llamas a una temperatura extremadamente alta del cuerpo de Kaido. A medida que aparecían más y más nubes de llamas de alta temperatura, las nubes de llamas se juntaron rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en un dragón de fuego extremadamente grande. El enorme dragón de fuego, en la posición de la cabeza, envuelve completamente el cuerpo de Kaido y lo fusiona en uno. La máxima temperatura alta que emana del cuerpo del dragón, incluso el espacio fue quemado y distorsionado, haciendo un sonido ki-ki-ki. Zumbido, zumbido, zumbido 780. Esto aún no ha terminado. Después de crear el monstruoso enorme dragón de fuego, Kaido, que se encuentra dentro de la cabeza del dragón, liberó el aki del conquistador restante. El aki del conquistador de alta densidad liberado luego se envolvió alrededor de la superficie del cuerpo del dragón de fuego gigante, haciendo que el dragón de fuego gigante mostrara un brillo negro púrpura. En este momento, Kaido ha explotado el poder de la fruta del diablo, aki, en ultimate, y el enorme dragón de fuego formado es como un dragón real. Su vista llegó al campo de batalla en el fondo de la isla Onisina. ¿Qué es eso? Kaido. 35. ¡Qué aliento más terrible! 35. En este momento, el campo de batalla de la tripulación ha llegado gradualmente a su fin. Todos los miembros de los piratas del mal aplastaron por completo a los piratas de los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom. Uno tras otro, los oficiales de los dos piratas de los cuatro emperadores fueron derrotados por la tripulación de los piratas del mal. Al mirar al monstruoso dragón que apareció de repente en la cima de la isla de los fantasmas, los miembros de la tripulación de los piratas del mal estaban todos sorprendidos y pálidos. Todos podían sentir el aura destructiva contenida en este monstruoso dragón. Un nivel de ataque tan exagerado que incluso ellos creen que no pueden resistirlo. Tenemos que confiar en el capitán. 99. Lo que no podemos hacer, el capitán puede hacerlo. Recuerda nuestra misión, derrotar a los piratas de las bestias y a los piratas de Big Mom. Tras sorprenderse, Beber, quien siempre ha sido el encargado de comandar y liderar el equipo, se lo recordó a la tripulación. Así es. El capitán definitivamente vencerá a Kaido. 35. También queremos terminar la pelea lo antes posible. Exclamación de cierre. Seguir luchando. Alentados por el liderazgo de Beber, el resto de la tripulación estuvo de acuerdo. Posteriormente, los miembros de los piratas del mal optaron por confiar en el capitán Ludoin y continuaron llevando a cabo la carga final contra los dos piratas restantes. Por otro lado, observar el movimiento más fuerte de Kaido, el poder que llevaba, decoloró toda la isla Oni, y todos los miembros de los piratas de Barba Negra que habían estado detectando fugas en el borde del campo de batalla, sus expresiones se volvieron solemnes. Capitán, presagiando la destrucción que podría ocurrir a continuación, la tripulación de los piratas de Barba Negra recurrió al capitán Barba Negra. La tripulación de los piratas de Barba Negra parecía estar preocupada de que su propio bando se viera afectado y le preguntó a Barba Negra si querían retirarse con la mirada. Esperar. Al ver esto, Barba Negra frunció el ceño y dudó por un momento, luego le dijo a la tripulación. Cuanto más duro jueguen, mayores serán nuestras posibilidades. Es mejor luchar contra ambos y podremos tomar su fruta del diablo al mismo tiempo. Barba Negra continuó. Como dice el refrán, buscar riqueza y arriesgar la riqueza, en ese momento, la codicia de Barba Negra le hizo querer seguir mirando. Si el resultado final es Ludowen y Kaido, Big Mon perderá a ambos, este es definitivamente el mejor momento para cosechar a sus piratas de Barba Negra. Si te lo pierdes, será difícil volver a encontrarlo. Además, Barba Negra atribuyó la fuerza de Kaido, Big Mon y Ludowen a la fruta del diablo propiedad de los tres. Anuncio. Anuncio si podemos recoger la cosecha final, recuperar la fruta del diablo de los tres, Barba Negra puede imaginar que dominará completamente este mar en el futuro. Por eso, en este momento crítico, es aún más imposible irse. Tenga la seguridad de que una vez que la situación no sea la correcta, con nuestra posición, podremos retirarnos de inmediato. Barba Negra finalmente tranquilizó a la tripulación. Lo que hizo Barba Negra, era cierto que la palabra Go se reflejaba vívidamente. Su mirada volvió al campo de batalla en la cima de la isla Onisima. Al mirar el enorme dragón de fuego creado por Kaido, Ludowen también se dio cuenta de que el próximo golpe será la última y más fuerte colisión entre él y Kaido. A. Después de pensarlo, Ludowen miró fijamente al enorme dragón de fuego que volaba alto en el cielo, respirando y, al mismo tiempo, liberó el poder del despertar de las dos frutas del diablo con todas sus fuerzas. Por un tiempo, Ludowen unió todas las fuerzas dispersas y todas convergieron en Ian Mo en sus manos. Al momento siguiente, bajo el control total de la mente de Ludowen, las fuerzas de Ultimate se fusionaron rápidamente. La invencible espada afilada de Enma, el relámpago superfuerte de mil millones de voltios de Tunder Fruit Ultimate, el Conqueror Saki de alta densidad, el Emision Aki y el aterrador poder del despertar de Beaman Fruit. Todos los poderes están completamente integrados a una velocidad asombrosa. A diferencia del movimiento causado por la acumulación de poder en el pasado, esta vez Ludowen combinó todas las fuerzas, pero no provocó un movimiento exagerado. Sólo en el cuerpo de Ian Mo Dao, se iluminó una capa de serpentinas de diferentes colores. Auge. Inmediatamente después, Ludowen miró al enorme dragón de fuego sin miedo en sus ojos. Con los pies en el suelo, tomó la iniciativa de atacar al dragón de fuego gigante con un cuchillo. Este es el golpe final. Antorcha del dragón de fuego, llama del dragón ascendente, 8 trigramas. 95. Mientras Kaido rugía fuertemente, el enorme dragón de fuego dejó escapar un rugido de dragón enojado que resonó en el cielo. Anuncio. Anuncio vaya. Entonces, el enorme dragón de fuego, de una manera extremadamente impactante, se abalanzó hacia Ludowen, que corría hacia arriba. En un abrir y cerrar de ojos, bajo la mirada de todos en la isla de Oni, una persona y un dragón, con tamaños corporales completamente desproporcionados, chocaron de frente. En el momento en que la figura de Ludowen se cruzó con el enorme dragón de fuego, Ludowen levantó Auge. En el segundo siguiente, un fuerte estallido estremecedor resonó en toda la isla fantasma. En lo alto del cielo, el poder destructivo contenido en un cuchillo y un dragón estalló sin reservas. La colisión de energía y el impacto formados en un instante se extendieron en forma de anillo en todas direcciones. ¡Ban van 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 dólar! Justo después de la propagación, un esfuerzo cara a cara cayó al suelo, destruyendo instantáneamente por completo el suelo ya destrozado. La enorme tierra en la cima de la isla de los fantasmas ya no pudo resistir el estallido del golpe más fuerte de ellos dos. La cima de toda la isla fantasma se convirtió por completo en innumerables fragmentos y cayó a otro campo de batalla debajo. La aterradora colisión de destrucción no es simplemente arrasar la isla de los fantasmas, sino que borra y desaparece la parte superior de la isla. Mirando al cielo, la figura de Ludowen todavía chocaba violentamente con el enorme dragón de fuego, sin ceder el uno al otro. ¡Dame un respiro! En cierto momento, Ludowen gritó fuerte y empujó a Ian Mo con ambas manos para continuar atacando. Abuelo abuelo, anuncio, anuncio lo que siguió fue un sonido demoledor. La cabeza de la doble fruta del diablo de Ludowen se despertó con toda su fuerza, y la cabeza del enorme dragón de fuego se hizo añicos en innumerables grietas en un instante. ¿Qué? Al ver que su movimiento más poderoso mostraba signos de haber sido cortado en pedazos después de un encuentro cara a cara, Kaido se sorprendió nuevamente. Sin embargo, los signos de fragmentación no terminaron ahí. Las grietas de la cabeza destrozada del enorme dragón de fuego continuaron extendiéndose como una plaga y pronto se extendieron por todo el cuerpo del dragón de fuego gigante. ¡Auge! Al final, el enorme y tembloroso dragón de fuego no pudo resistir la fuerza cortante destructiva de la espada de Ian Mo y, con un estallido, quedó completamente destrozado y esparcido. Cuando el enorme dragón de fuego se hizo añicos, Kaido, que estaba en la cabeza del dragón de fuego gigante, también apareció frente al Ludowen, de Zaokian. Se acabó, Kaido. 35. Fui yo quien ganó al final. Soplo. Sin la más mínima pausa, Ludowen continuó cargando hacia adelante, y el poder restante de la espada de Ian Mo se derramó sobre el cuerpo de Kaido en forma de un corte. El cuchillo cayó rápidamente y, con una bocanada, Ludowen cortó el cuerpo más orgulloso de Kaido. De la misma manera, el corte crea el filo de un cuchillo, que corta en pedazos los órganos internos y los huesos de Kaido. El aterrador filo del cuchillo brotó sangre por todo el cielo, como una fuerte lluvia de sangre en la escena. Gritar. Afectado por el aterrador poder de este corte, el cuerpo de Kaido cayó como un meteorito, estrellándose contra el suelo en el fondo de la isla Onisima con una velocidad extrema. Auge. Al final, Kaido que caía abrió un cráter asombroso en el fondo de la isla de Oni, derribando a innumerables piratas de las bestias, los piratas del grupo pirata Big Mom, y finalmente se detuvo. Ganado. Efectivamente, el capitán ganó. Al ver la figura de Kaido caer del cielo y golpear el suelo, todos los miembros de los piratas del mal aplaudieron en voz alta. Como creían, Lurohuen derrotó a los cuatro emperadores Kaido de frente con el gesto más directo y poderoso. Bajo el poder de este golpe, incluso el suelo en el fondo de la isla Oni comenzó a romperse y desprenderse un poco. Toda la isla de los fantasmas está a punto de hacerse agrícos. Nutritivo. Al mismo tiempo, Lurohuen en el cielo se dio la vuelta y aceleró. En un abrir y cerrar de ojos, la figura se convirtió en un trueno al galope y aterrizó frente a la tripulación de los piratas del mal. Capitán. Al ver el regreso de Lurohuen, los miembros de la tripulación gritaron con entusiasmo. La derrota de Kaido, sin duda, también pronunció la derrota de los piratas de las bestias. Lo mismo ocurre con los piratas Big Mom que están aliados. Perdí, Kaido-sama, mama. Realmente perdí. Al presenciar la derrota de Kaido, los piratas de las bestias, los restantes soldados derrotados de los piratas Big Mom, se enfrentan a las cenizas y no tienen ningún deseo de luchar contra los malvados piratas. La moral de los piratas se volvió extremadamente baja y lenta, e incluso las armas en sus manos fueron arrojadas al suelo, mirando fijamente lo que sucedía frente a ellos. Como si 780 no pudiera creerlo, todo esto era verdad. Incluso los capitanes más poderosos, Kaido y Big Mom, han sido derrotados. ¿Qué más les queda para luchar contra los piratas más malvados? Sus ojos volvieron al costado de Luwuen. Anuncio después de aterrizar en el suelo, los ojos de Luwuen recorrieron la escena rápidamente y una expresión de satisfacción apareció gradualmente en su rostro. Alrededor del campo de batalla de la tripulación cayó una gran cantidad de piratas. Sin excepción, son los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom. Especialmente los cuadros de los dos piratas de los cuatro emperadores, no hay mucha gente que todavía pueda mantenerse en pie ahora. El resto son todos cuadros de nivel medio y bajo que son más débiles y no hay que temerles en absoluto. Parece que no solo Luwuen derrotó a Kaido y Big Mom, sino que también la tripulación de los dos grupos piratas derrotó por completo a la tripulación de la tripulación. En esta batalla de piratas malvados vs piratas bestias, piratas Big Mom, los piratas malvados obtuvieron una gran victoria al final. Capitán, ¿el resto de la gente? En ese momento, Weibo se adelantó y miró a los dos piratas que huyeron para salvar sus vidas o perdieron su espíritu de lucha, dejaron las armas y se rindieron, y le preguntó a Luwuen. No hay necesidad de seguir persiguiendo, no llegarán a ninguna parte, a Kaia. Después de pensarlo, Luwuen dijo. Ahora Kaido resultó gravemente herido y perdió el conocimiento, y la nube de llamas que originalmente mantenía flotando la isla de Oni también se disipó. Junto con la fuerza de impacto del golpe final de Luwuen para cortar a Kaido, la isla de Oni se está rompiendo y cayendo gradualmente. Estos piratas que todavía están en la isla de los fantasmas no pueden ir a ningún lado. Mikita, usa tu habilidad para controlar la isla de los fantasmas para avanzar hacia el mar. Antes de eso, todavía tenemos un problema que resolver. Luwuen le dio a Mikita otra orden. Luego, se dio la vuelta y miró a los miembros de los piratas de Barba Negra que habían quedado atónitos. Ahora que Kaido y Big Mom han sido eliminados, ¿cómo podría Luwuen olvidar a Barba Negra, que ha estado detectando filtraciones al límite? Por otro lado, cuando Luwuen miró a Barba Negra, Barba Negra, que había sido cauteloso, también notó la mirada de Luwuen. Barba Negra sintió un escalofrío en el cuerpo cuando Luwuen lo miró tan directamente. Anuncio maldita sea. ¿Por qué este tipo sigue luciendo bien después de derrotar a Kaido y Big Mom? 35. Dijo Barba Negra con resentimiento. Según la idea de Barba Negra, Luwuen luchó con Kaido y Big Mom al mismo tiempo, no importa qué lado gane, el resultado final debería resultar gravemente herido. Pero el resultado, Luwuen, del lado ganador, parece un poco herido en este momento. El poderoso aliento que exuda Luwuen simplemente no da demasiado miedo. Consigue las cosas, nos retiraremos. Pensando en esto, habiendo visto el poder aterrador de Luwuen, ¿cómo podría Barba Negra atreverse a quedarse en la isla de los fantasmas por un tiempo más? Barba Negra inmediatamente ordenó a la tripulación con decisión, agarró el paquete lleno de fruta del diablo reciclada, se dio la vuelta y echó a correr. Chicos, primero vayan a agarrar a Kaido y Big Mom gravemente heridos. Voy a perseguir a Barba Negra. Al ver esto, Luwuen volvió a confesarse al resto de la tripulación. Tanto Kaido como Big Mom resultaron gravemente heridos y en coma por Luwuen. Para evitar que lo rescataran nuevamente, Luwuen inmediatamente hizo arreglos para que la tripulación luchara primero contra las dos personas más importantes. Sí, Capitán. Eh, eh, eh. Al escuchar esto, la tripulación de los Piratas del Mal se dispersó instantáneamente. Un grupo fue a recuperar al inconsciente Kaido, y el otro grupo recuperó al Big Mom en coma. Tararear. Al mismo tiempo, Mikita se agachó en el lugar, rápidamente liberó las habilidades de Leon Fruit y Laid Leon Fruit y comenzó a controlar la destrozada Isla Oni, volando hacia el mar en las afueras de Wanokuni. Nutritivo. Al momento siguiente, Luwuen salió corriendo con un solo paso, ejerció su velocidad y persiguió a los Piratas de Barba Negra que huían. Era obvio que todos los miembros de los Piratas de Barba Negra se retiraron primero, pero en un abrir y cerrar de ojos, Luwuen, que comenzó más tarde, los alcanzó. Anunció a mirar al grupo de Piratas de Barba Negra no muy lejos de él, Luwuen de repente se levantó de un salto. La palma que sostenía el cuchillo ejerció fuerza instantáneamente, agitó a Ian Mo y cortó con un cuchillo a los Piratas de Barba Negra desde el aire. Vaya. En un instante, un enorme rayo en forma de media luna fue liberado de la espada de Ian Mo. El poderoso corte cortó el suelo por completo, dejando un barranco sin fondo en el suelo. Disparad juntos y detenedlo. 35. Sintiendo el peligro que se acercaba detrás de él y viendo el enorme corte acercándose, Barba Negra les gritó a sus subordinados en pánico. Si esto continúa, con la velocidad del ataque cortante de Luwuen, todos serán perseguidos hasta la muerte. Al escuchar la orden de Barba Negra, todos los miembros de los Piratas de Barba Negra se detuvieron de inmediato. Todo el equipo rápidamente se dio la vuelta y lanzó una serie de poderosos ataques con todas sus fuerzas, tratando de bloquear el corte de Luwuen. Bang bang bang. Sin embargo, con la fuerza actual de Luwuen después de despertar la doble fruta del diablo, un corte aparentemente aleatorio, ¿cómo podría la tripulación de Barba Negra bloquearlo fácilmente? Vi una serie de poderosos ataques aterrizar en la superficie del enorme corte y se escuchó el sonido de explosiones. Después de ser atacados por una ronda de fuego concentrado de la tripulación de Barba Negra, sólo hubo un breve estancamiento, y luego continuaron atacando a los Piratas de Barba Negra. Soplo soplo soplo. Cuando pasó el corte, mató a un miembro de los Piratas de Barba Negra de manera destructiva. Acompañado por los gritos incomparablemente estridentes, la mano de obra que trajo Barba Negra se redujo instantáneamente en un tercio. Sólo los cuadros más fuertes y el propio Barba Negra pudieron evadir el corte con dificultad y sobrevivir. Nutritivo. Al momento siguiente, el trueno volvió a sonar y la figura de Luwuen apareció desde atrás hacia Barba Negra y los demás. Goyum, al mirar los cadáveres de los miembros de la tripulación que habían sido cortados por todo el suelo y el suelo manchado de sangre, Barba Negra tragó un bocado de saliva con nerviosismo. La brecha de fuerza entre los dos lados es realmente demasiado grande. Barba Negra, ¿a dónde vas? En mi opinión, puedes quedarte en esta isla fantasma para siempre. En ese momento, Luwuen se burló y le dijo a Barba Negra. Al escuchar esto, la expresión de Barba Negra cambió drásticamente. Con la inteligencia de Barba Negra, ¿cómo podría no escuchar la intención asesina de las palabras de Luwuen? Luwuen, no seas complaciente. La próxima vez que nos veamos, te haré saber las consecuencias de ofenderme. Mientras Barba Negra decía las palabras más despiadadas, inconscientemente dio un paso atrás lentamente, dejando que su tripulación se parara frente a él. No debería existir esa posibilidad. Al escuchar las palabras de Barba Negra, combinadas con el comportamiento de Barba Negra de aconsejar a Ultimate, la sonrisa de Luwuen se hizo aún más fuerte. Hace frío. Tan pronto como las palabras cayeron, Luwuen sostuvo el cuchillo en una mano derecha, levantó el cuchillo y amó a la altura y apuntó la punta del cuchillo hacia el cielo. Al momento siguiente, con el pensamiento de Luwuen, una bola de energía de relámpago del tamaño de una cabeza humana se condensó en la punta del cuchillo de Ian Mo. A diferencia de los truenos y relámpagos anteriores, los truenos y relámpagos que aparecieron esta vez eran una especie de color oscuro y silencioso. Red de lluvia. Auge. Inmediatamente después, Luwuen giró la espada y lanzó a Ian Mo en el aire. La bola de energía del rayo en la punta de la espada de Ian Mo salió volando de repente. La bola de energía del relámpago que salió volando llegó al cielo sobre las cabezas de los piratas de Barba Negra en un abrir y cerrar de ojos. Anuncio. Ah entonces, resonó una atronadora explosión. La superficie de la bola de energía del rayo explotó como un erizo de mar en un instante. Uno tras otro, poderosos truenos y relámpagos florecieron en todas direcciones desde el cielo, como si formarán una enorme red de luz atada en el cielo. Después de que la enorme red de rayos fue destruida y formada, no se dispersó directamente debido a esto, sino que continuó absorbiendo los fotones del rayo en la naturaleza, manteniendo la estabilidad de la red de rayos y continuando descendiendo. Si no quieres morir aquí, dame tu mejor oportunidad. Al mirar las redes de truenos que caen constantemente, a medida que se mueven, parece que incluso el espacio está cortado por el poder del rayo destructivo que contiene. Sintiendo la fuerte aura de muerte acercándose, Barba Negra le gritó al resto de la tripulación. Fruta oscura reencarnación oscura. Dicho esto, Barba Negra levantó las manos para liberar la habilidad de Dark Fruit con todas sus fuerzas, sin atreverse a tener reservas. En un instante, una gran cantidad del agua oscura de Dark Fruit brotó del cuerpo de Barba Negra. El agua oscura liberada formó entonces un enorme círculo oscuro en el aire, girando hacia la red de truenos. Tararea, tararea, tararea. En el momento en que se liberaron el círculo oscuro y la red de truenos, en la superficie del círculo aparecieron de repente uno tras otro vórtices que se aceleraban y giraban, como pequeños agujeros negros, estallando con un poder devorador sin fin. Chisporrotear, el loco trueno contenido en la red de truenos, después de extenderse e impactar la superficie del círculo oscuro, fue tragado por el espacio del agujero negro dentro de él, sin causar el bombardeo esperado. Lurohuen miró con atención y entrecerró los ojos formando un arco peligroso. Desde el último impel, el desarrollo de Dark Fruit por parte de Barba Negra obviamente ha mejorado mucho. Ahora que se liberan los movimientos de habilidad de Dark Fruit, el efecto de su presión sobre el poder de Devil Fruit es aún más obvio. Tan pronto como disparó, pudo competir con la red de truenos lanzada por Lurohuen y estancarse. Pero eso por sí solo no es suficiente. Lurohuen se rió por dentro. Luego, Lurohuen levantó su mano izquierda, frente a la posición de Barba Negra en el aire, y la agitó de repente. Anunció auge. En el segundo siguiente, la red de truenos estalló con deslumbrantes rayos de luz. El relámpago brilló violentamente sobre la superficie de la red de relámpagos, lanzando un rayo del grosor de un brazo. Los abrumadores truenos y relámpagos se transformaron inmediatamente en una especie de trueno, evitando milagrosamente el círculo oscuro de Barba Negra y atacando a los piratas de Barba Negra en el suelo. ¡Bam! 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 Estos rayos, que parecen tener solo el grosor de un brazo, contienen cada uno una intensidad de rayo super alta de mil millones de voltios después del despertar. En el momento en que cayeron las densas hojas del trueno, explotaron y destruyeron una gran área entre la multitud de los piratas de Barba Negra. Muchos piratas de los piratas de Barba Negra aún no habían reaccionado, o fueron asesinados por la explosión del Thunderblade, o fueron cortados y cortados por el Thunderblade, dividiendo sus cuerpos en dos. En un esfuerzo cara a cara, el número de miembros supervivientes de la tripulación de los piratas de Barba Negra se redujo a la mitad nuevamente. ¡Auge! En este momento, más de una docena de truenos, bajo el control más cuidadoso de Ludowen, golpearon el cuerpo de Barba Negra y explotaron. ¡Qué exclamación de cierre exclamación de cierre duele! 99.0 Flores 00 Barba Negra, quien fue golpeado y explotado por el rayo, destrozó su cuerpo y cayó al suelo gritando y rodando de izquierda de derecha. Debido a la lesión de Barba Negra, el círculo oscuro liberado por Barba Negra no pudo mantenerse y desapareció gradualmente. Al perder la resistencia de la habilidad de Barba Negra Dark Fruit, esa enorme red de relámpagos una vez más aceleró y descendió hacia los piratas de Barba Negra. ¡Ban van van! Al mismo tiempo, los miembros de los piratas de Barba Negra que reaccionaron apresuradamente atacaron a Lei Wan con todas sus fuerzas. Pero después de una serie de explosiones de energía, la red de truenos todavía estaba intacta y continuó descendiendo. Sin la ayuda de la capacidad de Barba Negra Dark Fruit para contener la fruta del diablo, los ataques de otras personas no podrían detener la caída de la red de rayos. Cero Anuncio Ad maldita sea, maldita sea, mirando de nuevo a Barba Negra, soportando el fuerte dolor en su cuerpo, se levantó del suelo y siguió murmurando en su boca. Vaya, 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 de repente, el paquete que Barba Negra había estado sujetando en su cintura se abrió por un espacio en ese momento, y las frutas del diablo que Barba Negra había recogido y recuperado cayeron del paquete. Mi fruta del diablo. Al ver esto, Barba Negra inconscientemente quiso recoger las frutas del diablo una por una. Después de todo, esta es la base de la gran tripulación pirata de Barba Negra. Capitán Olvídate a esas frutas del diablo. Escapar es más importante que la fruta del diablo. Al ver que Barba Negra tenía que cuidar esas frutas del diablo en ese momento, los cuadros y miembros de la tripulación rápidamente agarraron a Barba Negra y advirtieron en voz alta. Al escuchar esto, Barba Negra apretó los dientes y luchó durante unos segundos antes de entregar de mala gana la fruta del diablo caída. Continuar. Ataca esa red de truenos con todas tus fuerzas. Después de tomar la decisión, Barba Negra una vez más comandó a todos los piratas de Barba Negra. SHHH En un abrir y cerrar de ojos, bajo el liderazgo de Barba Negra, todos los miembros de Barba Negra usaron sus ataques más poderosos y todos los miembros atacaron juntos la aterradora red de truenos. Auge. Todos los grandes movimientos recayeron sobre Lei Wan. Una explosión devastadora volvió a sonar. Combinando los ataques de todos los miembros de los piratas de Barba Negra, la red de truenos finalmente se estabilizó y también explotó. Auge. La estable red de truenos finalmente explotó cuando Barba Negra lideró a todo el regimiento para asestar el golpe más fuerte. Bang bang bang. Sin embargo, lo que Barba Negra no esperaba era que su ataque de fuego concentrado evitara que se destruyera el descenso de la red de la mina. Pero el violento poder de los truenos y relámpagos contenido en la red de truenos también se convirtió en una onda expansiva de explosión de energía. La onda expansiva del relámpago que se extendió instantáneamente anuló la formación de los piratas de Barba Negra. Algunos de los más débiles fueron arrastrados y asesinados por la onda expansiva del rayo en el acto, convirtiéndose en cadáveres carbonizados. Incluso el fuerte Barba Negra y los cuadros y la tripulación fueron tomados por sorpresa y sufrieron heridas de diversos grados. Esto aún no ha terminado, lo que es aún más exagerado es que la onda de choque ha causado daños inimaginables a la Tierra. Después de una ronda de impacto, los Barba Negra ya estaban en el límite de la isla Omni. Toda la Tierra 780 fue aplastada y cayó por el impacto, y la Tierra destrozada, con la multitud de Barba Negra, aceleró y cayó hacia abajo. Este, en esta escena, Luowen, quien también estuvo involucrado en la caída, se quedó sin palabras por un momento. Originalmente, según la idea de Luowen, la red de rayos cayó, lo suficiente como para cortar y volar todo el cuerpo de los piratas de Barba Negra. Inesperadamente, el ataque de fuego concentrado de Barba Negra y otros provocó que la red de truenos explotara directamente. Esto también provocó que gran parte de la isla se desintegrara. Al ver que estaba a punto de caer con la tierra de la isla que caía, Luowen rápidamente estabilizó su cuerpo y miró en dirección a Barba Negra y los demás por primera vez. Mirando a Barba Negra y los demás, los muertos y los heridos están todos hechos un desastre, ¿cómo pueden seguir luchando desde la caída? Anuncio eso es, justo cuando Luowen estaba a punto de hacer otro movimiento para Barba Negra y otros, de repente, Luowen notó que había tres frutas del diablo volando desde la dirección donde estaban Barba Negra y otros. Estas tres frutas del diablo le dan a Luowen un sentimiento muy especial. Al ver esto, Luowen volvió a mirar a Barba Negra y los demás, apretó los dientes y tomó una decisión. Nutritivo. Al momento siguiente, Luowen pisoteó el suelo con ambos pies y se convirtió en un trueno galopante, corriendo directamente hacia las tres frutas del diablo voladoras. Después de pasar, Luowen agarró las tres frutas del diablo. Saltar. Al mismo tiempo, Barba Negra, que todavía estaba haciéndose el muerto en ese momento, vio a Luowen ir directamente hacia los tres demonios, se dio la vuelta y se levantó del suelo con dificultad. Un lado es la dirección de Luowen y el otro lado es el mar infinito bajo el cielo. Incluso como un poder de fruta demoníaca y temeroso del mar, Barba Negra decidió decididamente saltar desde la isla rota que ya estaba cayendo. Barba Negra saben muy bien que continuarán en esta isla destrozada, y lo único que les espera es el callejón sin salida que Luowen persigue y mata. En comparación con Luowen, Barba Negra preferiría pelear, puede sobrevivir después de caer al mar. Como resultado, bajo el liderazgo de Barba Negra, un grupo de piratas de Barba Negra saltó con Barba Negra uno tras otro. El resto de los piratas de Barba Negra desaparecieron de la vista de Luowen como una apuesta. Sus ojos volvieron al costado de Luowen. Cuando Luowen agarró tres frutas del diablo una tras otra y luego miró en dirección a Barba Negra y otros, lo que vio fue exactamente la escena en la que Barba Negra y otros saltaban al mar. Al ver esto, Luowen vaciló durante unos segundos y finalmente dejó de perseguir a Barba Negra y a los demás. Auge. Inmediatamente después, la figura de Luowen aterrizó en otro trozo de tierra y graba destrozada. Con suficiente fuerza, apuntó a la isla de fantasmas de arriba y saltó con fuerza. Anuncio en un instante, la fuerza explosiva destrozó por completo el suelo y la graba bajo sus pies. Al mismo tiempo, Luowen también confió en la velocidad del retroceso y voló de regreso a la isla de los fantasmas. Retumbante, al final, Luowen se paró en el borde de la isla fantasma a gran altitud y observó con sus propios ojos a los piratas de Barba Negra caer al mar, y la parte de la isla que fue volada por el rayo y se estrelló contra el mar. Durante un tiempo, la enorme fuerza del impacto provocó que el mar originalmente en calma enviara olas de olas monstruosas. ¡Eh, eh, eh! En este momento, hubo un sonido rápido de viento rompiendo detrás de Luowen, y la tripulación de los piratas malignos corrió a la escena uno tras otro. Capitán, Barba Negra, ellos. La tripulación miró a lo largo de la línea de visión de Luowen, y cuando vieron el mar con las olas tumultuosas, le preguntaron a Luowen confundidos. Todo se cayó. Olvídalo, Kaido y Bigmon son más importantes. Luowen nunuzui miró hacia el mar y les explicó a todos. Inmediatamente después, Luowen se volvió para mirar a la multitud e inmediatamente descubrió que Weibull retenía a Kaido y Bigmon, que habían resultado gravemente heridos y se habían desmayado, uno por uno. Luowen ya puede sentir que el aliento de Kaido y Bigmon se debilita gradualmente. Mikita, derriba también esta isla fantasma. Si Barba Negra y los demás siguen vivos, es su destino. Vuelve el barco, voy a empezar a reciclar. Luowen volvió a hablar con Mikita. Aprender. Mikita estuvo de acuerdo de inmediato y rápidamente controló el barco pirata para volar más cerca. Anuncio después de que todos abordaron el barco pirata, Mikita controló el barco pirata para que continuara flotando y abandonó la isla de los fantasmas, mientras eliminaba el efecto de la habilidad de Lion Fruit en la isla de los fantasmas. Auge. Al final, Luowen y su grupo estaban en el barco pirata flotante, observando toda la isla fantasma, estrellándose por completo contra el lugar donde cayeron Barba Negra y otros. Toda la isla fantasma se estrelló y se estrelló, provocando un asombroso tsunami en el mar de abajo, provocando una tras otra olas tormentosas de cientos de metros de altura. El tsunami duró más de diez minutos antes de volver gradualmente a la calma. La isla de los fantasmas se hundió completamente en el mar y desapareció. Sus ojos volvieron al barco pirata. Ataúd negro. Después de confirmar que no había nadie en la superficie, Luowen inmediatamente le pidió a Weibull que sacrificara a Kaido y Big Mon, quienes estaban gravemente heridos y moribundos. Inmediatamente después, los pensamientos de Luowen se movieron y convocó la magia prohibida Black Coffin a cero, cero. Tanto Kaido como Big Mon sufrieron heridas muy graves, sus órganos internos quedaron casi completamente destruidos y los huesos también se rompieron. Temeroso de perderse la recuperación de las dos frutas del diablo, Luowen rápidamente comenzó a operar. Después de convocar el ataúd negro prohibido, Luowen tomó directamente a Big Mon y lo arrojó al ataúd negro prohibido. Al mismo tiempo, se puso una fruta fresca y se cerró la tapa del ataúd. ¡Bip! Cuando se cerró la tapa del ataúd, una misteriosa y profunda luz negra se iluminó en la superficie del ataúd negro. El ataúd negro, cuya magia ha sido prohibida, ha comenzado y se está recuperando la fruta del diablo del moribundo Big Mon. Después de un tiempo, la luz en la superficie del Black Coffin prohibido se disipó gradualmente. Luowen dio un paso adelante nuevamente, abrió la tapa del ataúd y sacó una fruta del diablo nueva. Una nueva fruta del diablo apareció en las manos de Luowen. Esta fruta del diablo es la fruta del alma para Mesía originalmente propiedad de Big Mon. Luego, Luowen guardó primero la fruta del diablo y luego miró a Black Coffin, que era el demonio prohibido. En este momento, Big Mon que yacía en la magia prohibida Black Coffin había perdido por completo el aliento. Luowen inmediatamente agarró el cuerpo de Big Mon, lo sacó del ataúd negro y lo arrojó a un lado. Inmediatamente después, giró la cabeza y arrojó al moribundo caído al ataúd negro prohibido, junto con una fruta fresca. Después de eso, se repiten los mismos pasos que para la recuperación de Big Mon Sul 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 Fruit. Cierra la tapa del ataúd y activa el ataúd negro. Después de un tiempo, Luowen volvió a abrir la tapa del ataúd del ataúd negro prohibido y se sacó una nueva fruta del diablo. Es lo que Cairo poseía originalmente, la fruta del diablo en forma de Zoan, Yuyu Fruit, Phantom Beasty Blue Dragon. Después de algunas operaciones, Luowen recuperó con éxito las dos frutas del diablo propiedad de los cuatro emperadores en el pasado. 02 BIP. Después de recuperar la fruta del diablo de Caído y Big Mon, Luowen levantó el Black Coffin convocado con un pensamiento. Entonces, Luowen sacó tres frutas del diablo de sus brazos. Estas tres frutas del diablo son las tres arrebatadas a barba negra hace un momento. Cada uno desprende un aura única, lo cual no resulta fácil a primera vista. Es solo que Luowen no podía ver por qué estaba en la superficie. Afortunadamente, Luowen tiene un libro ilustrado completo sobre frutas del diablo. Anuncio por lo tanto, Luowen sacó el libro de imágenes de la fruta del diablo mientras sostenía tres frutas del diablo y comparó en detalle las tres frutas del diablo con las que se muestran en el libro de imágenes. Pronto, Luowen no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa en su rostro. Después de algunas comprobaciones y comparaciones, Luowen finalmente supo el origen de estas tres frutas del diablo. La primera fruta del diablo es Zoan, Dragon Dragon Fruit, China Antigua, Brachiosaurus Devil Fruit que originalmente perteneció a Qin, una de las tres plagas de los piratas de las bestias. La fruta del diablo de la antigua especie Zoan es relativamente rara en el mundo exterior. Es una fruta del diablo relativamente práctica que puede mejorar directamente mucha fuerza después de comerla. La segunda fruta del diablo es Zoan, Dragon Dragon Fruit, especie antigua, Teranodon forma la fruta del diablo que originalmente pertenecía a la flame Kalamit y Qin, una de las tres plagas de las bestias. La fruta del pterosaurio desdentado de Qin era incluso más preciosa que la de Qin y poseía la capacidad de volar de la que carecían otras especies antiguas. No sólo eso, después de comer esta fruta de pterosaurio desdentado, la velocidad y el ataque del usuario mejorarán significativamente, permitiéndole obtener una movilidad ultra alta. Esta fruta del diablo también es muy buena. Finalmente, la tercera fruta del diablo, que también es la fruta del diablo, le dio a Luro en el sentimiento más misterioso. Después de comprobar la comparación y conocer el origen de esta fruta del diablo, Luro Luen comprendió de inmediato el motivo. Esta tercera fruta del diablo es el Zoan, la fruta del perro, la bestia fantasma y el verdadero dios Oguchi, la fruta del diablo propiedad de Yamato, el hijo de los cuatro emperadores Kaido. Si la antigua especie Zoan ya es muy rara, entonces la especie de bestia fantasma es definitivamente una existencia rara. Cada fruta del diablo de la especie fantasma tiene diferentes habilidades especiales, al igual que la segunda fruta del diablo de Hancock, la fruta del zorro de nueve colas de la especie fantasma, tiene un super encanto y la capacidad adicional de cambiar libremente su apariencia. Y la fruta del diablo de Yamato, la verdadera forma de dios de boca grande, tiene la capacidad adicional de lanzar un ataque con un efecto de congelación. El ataque del efecto de congelación es comparable al de Logia Frozen Fruit hasta cierto punto. Al mirar las tres frutas del diablo en su mano, Luroen sonrió aún más. Según esta situación, los altos funcionarios de los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom parecen haber sido derrotados por la tripulación de los piratas del mal. Por lo tanto, Barba Negra pudo recoger y recolectar estas frutas del diablo. Anuncio si Barba Negra supiera que las tres poderosas frutas del diablo cayeron al final, su corazón estaría sangrando. Además de los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom, ¿conociste a Yamato? Después de confirmar el origen de las tres frutas del diablo, Luroen tomó las tres frutas del diablo en sus brazos y luego preguntó a los miembros de la tripulación con duda. Yamato? Capitán, ¿se refiere a esa mujer robusta que se hace llamar Kozuki Oden? Al escuchar esto, Weber lo pensó detenidamente y luego volvió a preguntar. Bueno, es ella. Luroen asintió y confirmó. Aunque Yamato es hijo de Kaido, heredó el testamento de Kozuki Oden. Más tarde, se hizo llamar Kozuki Oden. El autoproclamado Kozuki Oden de Weber debería ser Yamato. Ese tipo, parece tener un gran odio hacia Barba Negra. Tan pronto como aparezcas en el campo de batalla, ve directamente hacia Barba Negra. Cuando terminamos de pelear con los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom, ella parece haber sido derrotada por los piratas de Barba Negra, y Barba Negra la recuperó con la habilidad Fruta Oscura. Weber luego le explicó a Luroen. Después de escuchar la explicación de Weber, Luroen se dio cuenta de repente. Luroen también sabe algo sobre la disputa entre Yamato y Barba Negra. Yamato solía tener una relación cercana con Ace. Yamato debe haber sabido de la muerte de Ace. Barba Negra era el cerebro detrás de escena, por lo que hizo todo lo posible para matarlo. Anuncio inesperadamente, la fuerza de Barba Negra se ha vuelto mucho más fuerte que antes. Junto con la moderación de Dark Fruit sobre Devil Fruit, incluso Yamato fue derrotado por Barba Negra. Aunque fue una pena no ver a Yamato en persona, Luroen no estaba particularmente triste. 780 Después de todo, no existe ninguna intersección entre Luroen y Yamato excepto el recuerdo del viajero. Por cierto, ¿qué pasa con los piratas de sombrero de paja? 35 Iki, Luo ellos. Pensando en esto, Luroen preguntó a la multitud. Luroen y Kaido, Luffy acababa de ser aplastado hasta el fondo de la isla Oni por Kaido cuando Big Mon comenzó. Kid y Luo que pelearon con Big Mon también fueron derribados en ese momento. Más tarde, debido a la feroz batalla, la tierra se hizo añicos y colapsó, y Kid y Luo, que estaban ubicados en la cima de la isla de los fantasmas, desaparecieron por mucho tiempo. Solo ahora Luroen recordó que ellos también participaron en esta batalla. Kid y Luo evacuaron la isla de Oni inmediatamente después de ver al capitán derrotar a Kaido. 35 En cuanto a los piratas de sombrero de paja, su capitán, Luffy de sombrero de paja, todavía gritaba y se negaba a irse. Solo más tarde, cuando su tripulación vio que la situación no era la adecuada, lo arrastraron y se retiraron antes de lo previsto. 9 Antes de que la isla de los fantasmas se alejara de la capital de las flores, todos se fueron temprano. Al escuchar la pregunta de Luoen, Violet, quien ha estado a cargo de observar la situación general, le explicó de inmediato a Luoen. Sea testigo de la aterradora fuerza de Luoen con sus propios ojos, ¿cómo pueden los de sombrero de paja, Kid y Luo atreverse a quedarse en la isla fantasma? Cuando Luoen fue a cazar a Barba Negra, estos tres grupos se escabulleron con anticipación. Debido a que Luoen no apuntó a los de sombrero de paja, Kid y Luo antes de la guerra, la tripulación de los piratas malignos no los detuvo después de ver a los de sombrero de paja y otros retirarse. ¿Simplemente te escapaste? Al escuchar la explicación de Violet, Luoen negó con la cabeza con pesar. Luoen todavía no sabe si Luffy en este momento ha despertado su fruta del diablo bajo la guía de la maza de Kaido. Originalmente, Luoen quería luchar contra Luffy, que había despertado la habilidad de la fruta del diablo, pero ahora parece que no existe esa posibilidad por el momento. Sin embargo, con el despertar actual de Luoen de la habilidad doble de la fruta del diablo, incluso si Luffy despierte esa fruta especial Nika, Luoen aún puede ganar. En el futuro, habrá una oportunidad de luchar contra Luffy, quien despertó a Nika Faruit. Pronto, durante la conversación entre Luoen y la tripulación, el barco pirata voló de regreso a la mansión general de Flower Capital bajo el control de Mikita. Después de eso, Mikita controló el barco pirata para que descendiera lentamente a una altura menor. Excepto Mikita y Shiraoshi que se quedaron en el barco pirata, el resto siguió a Luoen de regreso a la mansión del general. Señor Luoen. Tan pronto como Luoen y su grupo regresaron a la mansión del general, rápidamente caminaron hacia Kozuki y Yori y Bartolomeo. Señor Luoen, Kaido el. Después de llegar frente al grupo de Luoen, Kozuki y Yori miró cuidadosamente a Luoen como líder y luego le preguntó a Luoen con nerviosismo. En el futuro, no habrá más piratas bestias ni piratas Big Mom. No te preocupes, o Anokumi volverá a ser perseguido por ellos. Luoen le explicó a Kozuki y Yori con una sonrisa. 6695 Al escuchar esto, Kozuki y Yori inmediatamente se tapó la boca con emoción y abrió mucho los ojos. ¿Cómo podría Kozuki y Yori no escuchar el significado de las palabras de Luoen? En otras palabras, los piratas del mal ya ganaron esta batalla. Los piratas bestias, los piratas Big Mom, han sido derrotados por los piratas más malvados. Anuncio. Ah, gracias. Señor Luoen. Tu amabilidad hacia nuestro Wanokuni será recompensada por Yori con toda la vida. 39. Después de un tiempo, Kozuki y Yori se calmó gradualmente. Mientras hablaba, Kozuki y Yori volvió a agradecer a Luoen con la más alta etiqueta Wanokuni. Kozuki y Yori sabía que después de que los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom fueron derrotados, los Wanokuni quedaron verdaderamente liberados. Kozuki y Yori siempre recordará esta gran bondad por liberar a Wanokuni y hará todo lo posible para pagarle a Luoen y los piratas malvados. Levántate, no necesitamos ser tan educados. Al ver esto, Luoen rápidamente ayudó a Kozuki y Yori y dijo con una sonrisa. Iwa, ahora que los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom ya no son una amenaza para Wanokuni. ¿Has pensado en tus planes futuros? Inmediatamente después, Luoen le preguntó a Kozuki y Yori. ¿Qué planeas hacer? El deseo de mi padre era que Wanokuni fundara el país. Ahora que los problemas internos se han resuelto, mi mayor deseo es permitir que Wanokuni inicie un país 35. Después de pensar un rato, Kozuki y Yori le dijo a Luoen. Wanokuni siempre ha aplicado la política de cerrar el país y nunca se ha abierto al mundo exterior. En aquel entonces, Kozuki Oden quería abrir Wanokuni y dejar que la gente de Wanokuni viera la belleza del mundo exterior. Desafortunadamente, Kozuki Oden fue asesinado por Kaido y Kurozumi antes de que se cumpliera su deseo. Siguiendo este último deseo, después de que la alianza entre Kaido y Big Mom fuera derrotada, el primer pensamiento de Kozuki y Yori fue dejar que Wanokuni implementara la política de fundación del país y cumpliera el deseo de Kozuki Oden. Esto no es difícil. Anunció Ad como tu princesa, además la gente de Wanokuni sabe que Kaido ha sido derrotado por ti. Creo que es solo la fundación del país y no se opondrán. Simplemente, ¿has considerado que después de la fundación del país, traerá esperanza a Wanokuni, pero también traerá más problemas? Luwuen analizó cuidadosamente en busca de Kozuki y Yori. La razón por la que Kaido se siente atraído por Wanokuni es porque Wanokuni tiene habilidades únicas de procesamiento de piedra marina que otros países no tienen. Además, Wanokuni es también el origen de minerales raros como la piedra marina, y los recursos son muy ricos. Inevitablemente atraerá algunas fuerzas del mal. Dijo Luwuen de nuevo. Después del análisis de Luwuen, Kozuki y Yori frunció el ceño y asintió con frecuencia. En el pasado, como ahuyentar a Kaido y Kurozumi Orochi se ha convertido en un objetivo muy difícil para Kozuki y Yori. Por lo tanto, Kozuki y Yori nunca pensó mucho en el desarrollo de Wanokuni después de la fundación del país. Ahora que sale de la boca de Luwuen, Kozuki y Yori también es consciente de los problemas que pueden surgir después de la fundación del país. Entonces Lord Luwuen quiere decir, Kozuki y Yori inmediatamente lanzó una mirada inquisitiva a Luwuen. En opinión de Kozuki y Yori, dado que Luwuen planteó este problema, debe haber pensado en una solución. Al escuchar esto, la boca de Luwuen se curvó cada vez más claramente. Quiero invitarte a unirte a nuestros malvados piratas. 35. Después de que te unas a nuestros piratas malvados, colocaré a Wanokuni en el territorio de los piratas malvados. Creo que con nuestra protección, las fuerzas ordinarias no se atreverán a atacar fácilmente a Wanokuni. Luwuen inmediatamente le contó a Kozuki y Yori sus verdaderos pensamientos. Al escuchar la respuesta de Luwuen, Kozuki y Yori miró a Luwuen con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Anunció a Kozuki y Yori no esperaba que el vicioso grupo pirata encabezado por Luwuen fuera tan fuerte, y todavía querrían reclutarla para unirse al grupo pirata. Además de estar emocionado, Kozuki y Yori tiene un sentimiento de impotencia. Cuando Luwuen propuso invitar a Kozuki y Yori a unirse a los piratas, Kozuki y Yori, que quería devolverle el favor, quiso aceptar. Sin embargo, Kozuki y Yori también consideró que su propia fuerza es demasiado débil. Unirse a los piratas del mal no tendrá ningún efecto de mejora y puede convertirse en una carga para Luwuen y otros en minutos, que es algo que Kozuki no quiere ver. Lord Luwuen, me siento muy honrado de que esté dispuesto a invitarme a unirme a los piratas del mal. Pero, la de Zhao Kian, es, mi fuerza, demasiado débil, me temo, se convertirá en una carga para ti y te arrastrará hacia abajo. Kozuki y Yori expresó sinceramente sus preocupaciones internas. Al escuchar nuevamente las palabras de Kozuki y Yori, Luwuen y la tripulación no pudieron evitar reír. Tos, en términos de fuerza, de hecho estás lejos de ser un miembro central de la tripulación. Pero si eres el general de Wanokuni, ¿no es suficiente la calificación? Luwuen le preguntó a Kozuki y Yori con una sonrisa. En una palabra, Kozuki y Yori volvió a sorprenderse en un instante. Los ojos de Kozuki y Yori se abrieron, luciendo pura incredulidad. General general. Así es. Los Kurozumi y Orochi están muertos y ahora a los Wanokuni les falta alguien que los dirija. Mirando a todo Wanokuni, la única que está calificada para asumir el puesto de general eres tú, la princesa. Luwuen volvió a explicar. Wanokuni ha sido gobernado por la familia Kozuki desde la antigüedad, y es lógico que Kozuki y Yori, el heredero de la familia Kozuki, asuma el cargo de general. En cuanto a las otras cinco familias de Wanokuni, Tianyue, Shimotsuki, Fengyue, Yuiue y Kurozumi, ahora están muertas y heridas. En comparación, con Kozuki y Yori, no hay competencia alguna. Asumir el puesto de general por parte de Kozuki y Yori también puede hacer que los otros cinco clanes obedezcan en gran medida y dejar que el pueblo Wanokuni lo siga desde el corazón. Pero Lord Luwuen, Wanokuni nunca ha tenido el término mujer general desde la antigüedad. ¿No es apropiado que yo tenga éxito como general Wanokuni? Después de pensarlo, Kozuki y Yori le dijo a Luwuen. Por no hablar de ser general, ni siquiera el daimyo de Wanokuni, el máximo líder de los cinco clanes, tiene precedentes de estar retenido por una mujer. Debo decir que la idea de Luwuen está más allá de la imaginación de Kozuki y Yori. ¿Qué es esto? ¿Quién dijo que las mujeres no pueden ser la general Wanokuni? Al igual que la política fundacional que desea implementar, no sucedió y nunca sucedió. Además, como en mi tripulación, 780, Hancock es el emperador de Amazon Lily, ¿crees que Hancock no podrá hacerlo? 35º. Luwuen volvió a preguntar. Para convencer a Kozuki y Yori, Luwuen también destacó muy bien el ejemplo de Hancock. El lirio amazónico gobernado por el emperador Hancock, el desarrollo no es demasiado fuerte. Yo, no quise decir eso, al escuchar las palabras de Luwuen, Kozuki y Yori miró tímidamente a Hancock junto a Luwuen y sacudió la cabeza repetidamente. Eso no está bien. Si Hancock puede, ¿por qué tú no? Creo en ti y tú también debes creer en mi elección. Somos los piratas del mal y haremos todo lo posible para ayudarlos en el desarrollo estable de Wanokuni. 35º. Luwuen finalmente lo prometió. Anuncio. Ah, después de eso, Luwuen miró seriamente a Kozuki y Yori. Kozuki y Yori bajó un poco la cabeza, se mordió a los labios rojos con fuerza y tuvo una lucha en su corazón. Después de mucho tiempo. Kozuki y Yori volvió a levantar la cabeza, sus ojos se volvieron firmes y se encontraron con la mirada de Luwuen. Señor Luwuen, siempre que no le desagrade, estoy dispuesto a unirme a los piratas del mal. Kozuki y Yori le dijo inmediatamente a Luwuen. Al escuchar esto, Luwuen asintió con satisfacción y extendió su mano derecha hacia Kozuki y Yori. Eres bienvenido a unirte. Finalmente, Luwuen estrechó la mano de Kozuki y Yori y reclutó con éxito a este último para unirse a los piratas del mal. Señor Luwuen, tengo algo más que quiero darte. Después de la cálida bienvenida de Luwuen, Kozuki y Yori pareció recordar algo de repente y extendió la mano para tocarlo. Inmediatamente después, Kozuki sacó un sable por detrás y puso sus manos frente a Luwuen. Este es uno de los sables que mi padre usaba en aquel entonces. Al igual que Ian Mo, también es una espada famosa de las 21 grandes espadas rápidas. Se llama Tianyu Yuzan. Creo que, en manos de Lord Luwuen, este cuchillo debería poder ejercer su poder aún más. Kozuki y Yori presentó a Luwuen. Después de escuchar la presentación de Kozuki y Yori, Luwuen se hizo cargo del Tianyu Yu con gran interés. Este cuchillo, Luwuen, por supuesto, no es ajeno a él. Es uno de los famosos cuchillos utilizados por Kozuki y Yori al principio. Es tan famoso como Ian Mo y se le conoce como el cuchillo superior que puede cortar incluso el cielo. Luwuen ya podía sentir el filo único de la espada de Tianyu Yuzan con sólo sostenerla en su mano, antes de desenvainar la espada. A diferencia del dominio de Ian Mo, Tianyu Yuzan parece estar adoptando una línea más meticulosa y tajante. Tararear. Anunciado al ver esto, Luwuen no pudo evitar sacar lentamente la espada. Tan pronto como se desenfundó la espada, una luz deslumbrante pasó como un relámpago. La luz del cuchillo afilado parece mostrar su incomparable nitidez. Entonces, Luwuen agitó tentativamente el cuchillo. Cepillar. Cuando la hoja se balanceó, un chirrido nítido sonó desde la hoja, y donde la hoja se cruzó, quedó una marca de hoja, Akaia, que desaparecía gradualmente en el espacio. Esa imagen, como incluso el espacio, se cortó fácilmente. Efectivamente, un buen cuchillo. Elogió a Luwuen. Es realmente agradable satisfacer al señor Luwuen. Al escuchar esto, Kozuki y Yori continuó con una sonrisa. Cepillar. Sin embargo, tan pronto como la voz de Kozuki y Yori bajó, Luwuen volvió a meter a Tianyu Yuzan en la vaina y le devolvió toda la espada a las manos de Kozuki y Yori. Esta serie de acciones hizo que Kozuki y Yori pareciera desconcertado. Señor Luwuen, te dejaré este cuchillo para que lo guardes. Justo cuando Kozuki y Yori estaba a punto de hacer una pregunta, Luwuen interrumpió primero. En primer lugar, no soy un usuario del segundo estilo de cuchillo, y tener dos cuchillos no me mejorará mucho. 95. Además, en comparación con Tianyu Yuzan, la amplia apertura y cierre de ella no es más adecuada para mí. En segundo lugar, eres la hija de Kozuki y Oden y no solo te convertirás en la general de Wanokuni en el futuro. También te instruiré personalmente en el manejo de la espada, convirtiéndote en un espadachín poderoso, e incluso, un espadachín. 39. Entonces, deberías quedarte con este cuchillo. Anuncio Ad explicó Luwuen. No es que a Luwuen no le guste Tianyu Yuzan, sino que no lo usa en absoluto. Durante mucho tiempo, Luwuen nunca ha practicado el segundo estilo de espada y, de repente, usar el segundo estilo de espada reducirá la fuerza de Luwuen. Además, Ian Mo encaja con la absorción y el porte dominantes de Aki, que está más en línea con Luwuen. En opinión de Luwuen, Tianyu Yuzan es más adecuado para aquellos que toman la delicada ruta del manejo de la espada. Ahora que Kozuki y Yori se ha agregado a los piratas del mal, Luwuen, naturalmente, tiene que hacer arreglos para que Kozuki y Yori mejore su fuerza. De lo contrario, la fuerza es demasiado débil y es realmente imposible incluso protegerse. El movimiento de Luwuen es guiar personalmente a Kozuki y Yori para que practique el manejo de la espada y se convierta en un espadachín calificado y poderoso, incluso, un espadachín. Con el talento de Kozuki y Yori como hija de Kozuki Oden, debe ser fácil practicar el manejo de la espada. No solo te guiaré personalmente para que practiques el manejo de la espada, sino que también tengo otro gran regalo para ti. Este también es el trato que mereces cuando te unes a nuestro malvado grupo pirata. Luwuen continuó con una sonrisa. Dicho esto, Luwuen se dio la vuelta y sacó la fruta del diablo en la forma de un dios real que acababa de obtener, así como la fruta congelada recuperada de Aokiji en el pasado. Inmediatamente después, Luwuen le dio ambas frutas del diablo a Kozuki y Yori. ¿Fruta del diablo? Señor Luwuen, esto es. Tomando las dos frutas del diablo que le entregó Luwuen, Kozuki y Yori miró a Luwuen aún más desconcertado. Los dos son la fruta congelada de Logia, Zoan, una bestia fantasma y una fruta del diablo en la forma de un dios real. Aún no lo sabes, cada miembro principal de la tripulación de nuestros piratas malignos es un doble poder de fruta demoníaca. Estas dos frutas del diablo son los regalos que te di. Luwuen volvió a explicarle a Kozuki y Yori. Los piratas malignos, todos los miembros tienen doble poder de fruta demoníaca. Al escuchar las palabras de Luwuen, Kozuki y Yori miró al equipo central detrás de Luwuen en estado de shock. Al ver esto, los miembros principales de la tripulación asintieron afirmativamente hacia Kozuki y Yori. Este movimiento afirmativo dejó estupefacto a Kozuki y Yori. Aunque Kozuki y Yori en sí no es el poder de la fruta del demonio, sino sobre la fruta del diablo, Kozuki y Yori todavía saben mucho. Entre ellas, la maldición de la fruta del diablo, la regla de que la misma persona no puede comer dos frutas del diablo. Ahora, al escuchar a Luwuen decir que todos los miembros de los piratas del mal tienen poderes duales de fruta demoníaca, Kozuki y Yori no puede sorprenderse. Has estado en Wakuni y no estás muy bien informado sobre lo que sucede fuera de Wakuni. No deberías saberlo todavía, tengo la capacidad de recuperar la fruta del diablo y. La capacidad de eliminar los efectos negativos de la fruta del diablo. También puedes entender simplemente que puedo hacer que la misma persona tenga el físico especial para comer dos frutas del diablo. Al ver que Kozuki y Yori todavía estaba incrédulo, Luwuen continuó explicando cuidadosamente. Eliminar los efectos negativos de la fruta del diablo, esta explicación hizo que Kozuki y Yori se sintiera aún más incómodo. Este tipo de cosas, es realmente posible. Lo descubrirás más tarde. Primero sacas esta fruta del diablo en la forma de un verdadero dios con una boca grande. La fruta del diablo de Zoan puede hacer que tu cuerpo sea más poderoso directamente. También es problemático continuar explicando, Luwuen simplemente dejó que Kozuki y Yori hiciera la operación real. Amabilidad, aunque había dudas sobre la declaración de Luwuen, Kozuki y Yori asintió y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Anunció a después de todo, si Luwuen realmente quisiera hacerle daño, no tendría que sacar dos preciosas frutas del diablo. Después de pensarlo, Kozuki y Yori miró la fruta del diablo en la forma de un dios real a la izquierda, respirando y le dio un mordisco decisivo. Goyun, bueno, desagradable, resulta que la fruta del diablo sabe así, mientras la fruta del diablo tragaba, el ceño de Kozuki y Yori se frunció instantáneamente. El sabor intransigente de la fruta del diablo realmente superó las expectativas de Kozuki y Yori. Sin embargo, Kozuki y Yori también era fuerte y se comió toda la fruta del diablo aturdido. Kozuki y Yori cerró los ojos y sintió cuidadosamente los cambios en su cuerpo después de sacar la fruta del diablo en la forma de un dios real. Bip. Después de un rato, Kozuki y Yori de repente abrió los ojos. En sus ojos, brilló una luz fría azulada. Abuelo abuelo, al mismo tiempo, la carne y la sangre en la superficie del cuerpo de Kozuki y Yori crecieron locamente. No solo la carne y la sangre del cuerpo, sino también los huesos del cuerpo, hay un sonido de crecimiento y cambio. En un abrir y cerrar de ojos, Kozuki y Yori se arrastra a cuatro patas y a todo el cuerpo le crece pelo blanco de animal, como si se hubiera transformado en la forma bestial del dios de la boca grande. Vaya. Tan pronto como apareció la forma bestial del dios de la boca grande, Kozuki y Yori simplemente inspiró y exhaló aire frío, lo que provocó que la temperatura en toda la habitación de la mansión del general cayera bruscamente. Lugo en sintió el aliento de Kozuki y Yori en este momento, pero no era mucho más fuerte que antes de no comer fruta del diablo. Como dijo Lugo en, solo comer esta fruta del diablo de Zoan instantáneamente hizo que la fuerza de Kozuki y Yori fuera más de un nivel más fuerte. Esta es, la forma de un verdadero dios boca grande, anunció a que impulso tan increíble. 9. Por otro lado, Kozuki y Yori, quien también sintió la mejora de su propia fuerza, no pudo evitar exclamar con admiración. No os sorprendáis, hay otro. Pero antes de eso, tengo que eliminar los efectos negativos de la primera fruta del diablo para ti. Lugo en sonrió y le dijo a Kozuki y Yori. Después de decir eso, Lugo en dio un paso adelante, se puso en cuclillas, extendió su mano derecha y tocó ligeramente la frente de la bestia bocón de Kozuki y Yori. Bip. Al momento siguiente, los pensamientos de Lugo en se movieron y la palma de su mano en la frente de Kozuki y Yori de repente se iluminó con una energía misteriosa y nebulosa. Luego, esta luz de energía fue liberada de la palma de Lugo en, envolviendo lentamente el cuerpo de Kozuki y Yori por completo. En un instante, la energía misteriosa penetró a través de la piel de la superficie del cuerpo de Kozuki y Yori, penetró en su cuerpo y comenzó a eliminar los efectos negativos de la primera fruta del diablo para su cuerpo. Después de un tiempo, la luz de energía que envolvía a Kozuki y Yori se disipó gradualmente y Lugo en también retrajo la palma de su mano. Hecho. 35. Lugo en aplaudió y dijo. ¿Finalizado? Al escuchar esto, Kozuki y Yori se despertó y preguntó con sospecha. ¿Este tipo de habilidad especial más allá del alcance de la comprensión, tan rápido y completar la eliminación de los efectos negativos de la fruta del diablo? Bueno. 35. Ahora puedes comer la segunda fruta congelada. Lugo en asintió y luego hizo un gesto. Al escuchar nuevamente la respuesta afirmativa de Lugo en, Kozuki y Yori hizo una pausa por un momento, luego ya no dudó y se comió con decisión la segunda fruta congelada que tenía en la mano. Al igual que antes, las cejas de Kozuki y Yori se fruncieron nuevamente después de dar el primer bocado a Frozen Fruit. Anunció pronto, Kozuki y Yori también comió la segunda fruta congelada. Pasó otro tiempo. Vaya. De repente, en la enorme habitación, se levantó de repente un viento helado. Cero. Abuelo abuelo, inmediatamente después, un aire aún más frío salió de la superficie del cuerpo de Kozuki y Yori. En el momento en que apareció el aire frío, la temperatura del ambiente circundante volvió a bajar significativamente. No solo eso, sino que incluso el suelo alrededor del cuerpo de Kozuki y Yori no pudo soportar el ataque ante aire frío, y se escuchó un chirrido. En un abrir y cerrar de ojos, una gruesa capa de escarcha se congeló en el suelo. Con tal efecto congelante, además de la habilidad de Frozen Fruit, ¿qué más podría ser? En este momento, Kozuki y Yori ya tiene la habilidad de fruta del diablo en la forma de Oguchi Shinjin y la habilidad de fruta congelada al mismo tiempo. Las dos frutas del diablo son las dos frutas del diablo que elegí después de una cuidadosa consideración. Con estas dos frutas del diablo, además te instruyó personalmente a practicar el manejo de la espada y el uso básico del Aki. Creo que no tomará mucho tiempo, también puedes convertirte en una potencia de primera línea. Al ver el efecto de las dos frutas del diablo, Lugo buena sintió con satisfacción y continuó presentándole a Kozuki y Yori. La fruta del diablo en la forma de un verdadero dios Bokon tiene la habilidad especial de congelarse. Combinado con la aterradora capacidad de congelación de Frozen Fruit, la fuerza de Kozuki y Yori definitivamente se recuperará rápidamente. Esta es la combinación de dos frutas del diablo que Ludowen preparó para Kozuki y Yori. Una vez que esté completamente formado, es una auténtica reina del hielo. Estas dos frutas del diablo, una sola es muy poderosa, la combinación de las dos es suficiente para darle a Kozuki y Yori el potencial inalámbrico en el futuro. 0. Bip. Un momento después, la superficie del cuerpo de Kozuki y Yori se iluminó nuevamente con una luz de energía brillante. Cuando la luz de la energía encendida se desvaneció, y luego miró al mismo lugar, Kozuki y Yori volvió a tener la apariencia humana. En ese momento, el rostro de Kozuki y Yori estaba lleno de alegría. No es necesaria la explicación de Ludowen, la propia Kozuki y Yori puede sentir claramente que ahora, en comparación con antes de no comer fruta del diablo, es completamente diferente cada día. La fuerza mejoró enormemente en un instante, lo que hizo que Kozuki y Yori estuviera más decidido a seguir a Ludowen. Antes de comenzar tu práctica de entrenamiento, anuncia que Kaido y Kurozumi y Orochi han sido derrotados. Además, en tu nombre, llama los nombres del resto de la familia. Directamente a todos, anuncien la noticia de que van a suceder en el puesto de general. Ludowen inmediatamente le dijo 793 a Kozuki. En cuanto a quién se opone y el daño restante en Wanokuni, lo resolveremos por usted. Ludowen continuó diciendo. Lo siguiente es la cuestión de la estabilización de Wanokuni. La idea de Ludowen también es simple. Cualquier cosa irrazonable u objetable será directamente reprimida violentamente. Presumiblemente, mientras la situación actual se vea claramente, nadie se atreverá a oponerse a Kozuki y Yori, quien está respaldado por los piratas del mal. Amabilidad. Al escuchar esto, Kozuki y Yori asintió y estuvo de acuerdo. Como resultado, según el acuerdo de Ludowen, Kozuki y Yori convocó al daño Wanokuni superviviente a la casa del general esa noche y anunció la muerte de Kaido y Kurozumi y Orochi, así como la noticia de que sucedería a un general. Anuncio al mismo tiempo, Ludowen envió a la tripulación principal nuevamente, mientras limpiaba a los piratas de las bestias, los restos de los piratas Big Mommy difundía la verdadera identidad de Kozuki y Yori. Durante un tiempo, con la ayuda de todos los miembros de los piratas del mal, la noticia del regreso de la princesa Kozuki y Yori se extendió por todo Wanokuni. Cuando más tarde se supo que Kozuki y Yori iba a sucederlo como general, la voz del pueblo Wanokuni a favor de Kozuki y Yori fue aún más fuerte. En un instante, tres días después, en la mansión general de la capital de las flores. En este momento, todos los miembros de los piratas del mal se reunieron aquí. En el asiento del general, Kozuki y Yori se sentó en él. Después de tres días de arduo trabajo, Kozuki y Yori asumió con éxito el cargo de primera mujer general de Wanokuni. Los hechos han demostrado que las preocupaciones de Ludowen son completamente innecesarias. Después de saber que el patrocinador detrás de Kozuki y Yori es el grupo pirata más malvado, los pocos dainjo supervivientes de Wanokuni no se atreven a oponerse en absoluto. Incluso, desearía que Kozuki y Yori pudiera asegurar el puesto de general, para que Wanokuni pudiera ser protegido por los piratas más malvados. Junto con la identidad original de Kozuki y Yori como princesa y una opinión pública adecuada, todos en los piratas del mal no hicieron mucho esfuerzo para mantener a Kozuki y Yori en la cima. Durante estos tres días, con la habilidad de mirar la fruta de Violet y la habilidad de la fruta de la memoria de Ventan, todos los enemigos ocultos fueron eliminados con éxito. En el Wanokuni actual, solo queda una fuerza pirata, los piratas malvados. Todo el personal se reunió hoy para hacer un balance de la cosecha final de esta batalla después de que Wanokuni se estabilizara. Capitán, ya casi está hecho. Los tesoros y diversos recursos dejados por los piratas de las bestias y los piratas Big Mom han sido trasladados a nuestro barco pirata. Debido a que hay tantos materiales cosechados, me temo que no funcionará si quiero transportarlos de regreso a la ciudad dorada al mismo tiempo. 35. Mikita ya está a cargo de la entrega, y se estima que serán varios viajes de ida y vuelta. Cuando llegó todo el personal, el secretario califa informó inmediatamente al Uwuen. Anuncio hay que decir que Kaido y Big Mom siguen siendo muy ricos. Al final, los materiales recuperados de la búsqueda se llenaron con todo el barco pirata y aún no estaba terminado. Uno puede imaginar cuánto tesoro estaban sentados los dos regimientos piratas de los cuatro emperadores. Además del tesoro, hay muchos poderes de frutas demoníacas que fueron capturados después de la guerra. Para estos poderes de la fruta del demonio, Uwuen los tomó todos según el orden y usó el ataúd negro prohibido para recuperar su fruta del diablo. Esta guerra, para los piratas del mal, simplemente engordaba. Antes de venir, Gumisa y Hudge ya habían investigado un poco, pero ambos le mencionaron a Uwuen que la investigación era demasiado costosa y esperaban que Uwuen diera más dinero. Ahora, con los recursos de Kaido y Big Mom, y la enorme riqueza de la ciudad dorada que ya pertenece a los piratas malvados, no hay necesidad de preocuparse por la falta de dinero en el futuro. Incluso, sumando la riqueza de los tres piratas de los cuatro emperadores, Uwuen es ahora el hombre más rico del mundo. Incluso Celestial Dragons, un aristócrata mundial, definitivamente no es tan rico como Uwuen. Ahora que Wano Kuni se ha estabilizado, Iyori, puedes regresar a la ciudad dorada con nosotros. Es más apropiado practicar allí. Después de escuchar el informe de Califa, Uwuen asintió con satisfacción. Inmediatamente después, Uwuen miró a Kozuki y Iyori y dijo. En cuanto a los asuntos de Wano Kuni, puedes elegir un nombre de confianza para manejarlos temporalmente. Si pasa algo, repórtalo a Califa, y Califa te ayudará. Por cierto, están Chixia o Juxia, ellos también pueden ayudarte a cuidar muy bien a Wano Kuni. Tras la derrota de los piratas de las bestias y los piratas de Big Mon, los nueve héroes de Chixiao, que también luchaban para restaurar Wano Kuni, también regresaron a Kozuki y Iyori para ser enviados. El Wano Kuni actual todavía necesita un período de tiempo para descansar, y es posible aprovechar este tiempo para entregar los asuntos de Wano Kuni a los nueve héroes de Chixiao y al Daimyo de confianza. Del lado de Kozuki y Iyori, siguió a Uwuen y su grupo de regreso a la ciudad dorada para entrenar y mejorar su fuerza. Anuncio amabilidad. Haz lo que dijo Lord Luwuen. Al escuchar esto, Kozuki y Iyori asintió de inmediato. Primero ve y arregla las cosas para Wano Kuni, si no hay problema, hoy partiremos hacia la ciudad dorada. Luwuen continuó diciendo. Sí, señor Luwuen. Kozuki y Iyori estuvo de acuerdo nuevamente. Luego, Kozuki y Iyori salió temporalmente de la habitación y fue a informar al Daimyo que se iba temporalmente. Después de que Cero, Cero, Kozuki y Iyori se fuera, Luwuen se giró para mirar a Jewell Riboney, la chica de gran estómago detrás de él. Boné, he visto tu actuación durante este tiempo. Es hora de que tú también comas una segunda fruta del diablo. Luwuen habló inmediatamente con Jewell Riboney. Por supuesto, y tú, Reiju. Después de eso, Luwuen volvió a mirar a Reiju. Jewell Riboney y Reiju se encuentran entre los miembros relativamente nuevos del equipo principal de los piratas. Los dos aún no tienen el poder dual de la fruta del demonio y no han eliminado los efectos negativos de la fruta del diablo a través de la habilidad especial de Luwuen. No ha habido ningún acuerdo antes, uno es que la fruta del diablo objetivo aún no se ha reunido, y dos, también hay un período de evaluación para Reiju. Ahora parece que es el momento de dejar que ambos mejoren su fuerza. Joyería Boné y Reiju, en el proceso de luchar contra Beas Pilates y Big Mon Pilates, ambos tienen un muy buen desempeño. Cuestiones de fidelización, de eso no hay duda. Por lo tanto, antes de regresar a la ciudad dorada, Luwuen decidió preparar una nueva fruta del diablo para ambos. Esta es la fruta venerosa de Paramecía, que es muy compatible con la antitoxicidad que tienes en Reiju. Ahora es tuyo. Mientras hablaba, Luwuen sacó de su pecho la fruta venerosa de Magallanes y se la recompensó a Reiju. Este es el fruto del alma para Mecía de Big Mon. Es tuyo, Bonéi. Inmediatamente después, Luwuen le dio a la Sul Sul Fruit recién recuperada a Jewelry Bonéi. Los dos se apoderaron de Devil Fruit uno tras otro. Además de la expresión de sorpresa en sus rostros, estaban llenos de emoción y anticipación. La razón por la que se sorprendieron fue que Luwuen también les permitió disfrutar del trato de oportunidad del equipo central tan rápidamente, lo que demostró que Luwuen ya había confiado mucho en ambos. 02 En cuanto a emoción y anticipación, cuando Luwuen le dio a Kozuki y Yori la capacidad de duplicar la fruta del diablo, ambos estaban presentes. Se puede decir que los dos fueron testigos del proceso de rápido crecimiento de Kozuki y Yori en un corto período de tiempo. Ahora era el turno de ellos dos y, naturalmente, estaban llenos de emoción y anticipación. Gracias capitán. Los dos se miraron tácitamente y al mismo tiempo agradecieron a Luwuen. Está bien, no hay necesidad de agradecerte. Primero eliminaré los efectos negativos de la fruta del diablo para ustedes dos. Luego, Luwuen hizo un gesto. Luego, Jewelry Bonéi y Reiju se acercaron a Luwuen y separaron uno al lado del otro. Al ver esto, Luwuen levantó su mano izquierda y derecha al mismo tiempo y puso sus palmas en la frente de Jewelry Bonéi y Reiju respectivamente. Anunció a tararear. Al momento siguiente, la familiar luz de energía se iluminó en las palmas de Luwuen. Esta luz de energía especial se extendió inmediatamente a los cuerpos de Jewelry Bonéi y Reiju bajo el control de la mente de Luwuen. Después de un tiempo, ambos quedaron completamente envueltos en una energía especial. Inmediatamente después, la energía especial comenzó a fusionarse rápidamente en los cuerpos de las dos personas, eliminando los efectos negativos de la fruta del diablo para los dos. Bip. Después de un tiempo, la luz de energía envuelta en la superficie de los cuerpos de las dos personas de repente brilló y desapareció gradualmente. Cuando la luz desapareció, Luwuen también retrajo ambas palmas. Lo superó. Ahora puedes comer la nueva fruta del diablo. 39. Luwuen les dijo a los dos nuevamente. Al mismo tiempo, Luwuen confirmó en secreto la suposición anterior. Según el conocimiento de Luwuen, Reiju no ha comido ninguna fruta del diablo directamente, pero puede tener habilidades especiales similares a las de la fruta del diablo. La razón específica es porque Reiju no ha pasado por la transformación del factor de línea de sangre, y el factor de línea de sangre recibido contiene los ingredientes del factor de la fruta del diablo. Es por eso que Reiju no obviamente no es un poder de fruta demoníaca, pero puede tener habilidades especiales. Sin embargo, debido al hecho de que el factor de línea sanguínea contiene el factor de la fruta del diablo, Reiju no se convirtió en un pato terrestre debido a esto, sino que también se vio afectado por los efectos negativos de la fruta del diablo. Esto hace que Reiju, al igual que los tres Niji, no pueda comer la fruta del diablo, de lo contrario morirá debido a la maldición de la fruta del diablo. Justo ahora, después de que Luwuen usó su habilidad, claramente sintió que su habilidad podría eliminar los efectos negativos de la fruta del diablo en el cuerpo de Reiju. Ahora, Reiju puede comer completamente la fruta del diablo. De vuelta al campo. Sí, capitán. Después de que Luwuen terminó de hablar, Jehuel Riboney y Reiju estuvieron de acuerdo al mismo tiempo, recogieron la fruta del diablo que Luwuen acababa de darle y la mordieron sin dudarlo. Anunció. Al sabe tan mal, sigue siendo tan malo. 6.699. Tan pronto como dieron un mordisco, Reiju y Jehuel Riboney gruñeron. Ambos se quejaban, el sabor de la fruta del diablo era difícil de tragar. Sin embargo, los dos ya habían hecho los preparativos. Después de quejarse, comían fruta del diablo. Cuando la fruta del diablo entró en sus estómagos, los dos cerraron lentamente los ojos y comenzaron a sentir los cambios en sus cuerpos. Al poco tiempo. El primero en reaccionar fue Reiju quien se comió la fruta venenosa. Vaya, 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 ¿quién quién quién? Vi que Reiju todavía cerraba los ojos, y por todo su cuerpo, un líquido púrpura fluyó repentinamente uno tras otro. Estos líquidos púrpuras desbordantes luego gotearon al suelo. La aterradora corrosividad en realidad corroyó el suelo en pequeños agujeros sorprendentes en un instante, lo que demuestra la fuerte toxicidad de estos líquidos. Bip. Al mismo tiempo, los ojos cerrados de Reiju se abrieron de repente. En los ojos de Reiju, una fría arista púrpura pasó como un relámpago. La respiración de Reiju también está aumentando rápidamente en este momento. ¿Cómo te sientes? Sintiendo que Reiju había respirado mucho, Luowen inmediatamente preguntó con curiosidad. Un sentimiento muy extraño, pero me dio fuerzas. Reiju le describió vagamente a Luowen. Anuncio. Anuncio. Yo quiero decir, ¿hay alguna molestia en el cuerpo? Entonces preguntó Luowen. Debes saber que es precisamente porque la toxina liberada por esta fruta venenosa es demasiado poderosa que el usuario anterior de Macallanes a menudo experimentará molestias en el cuerpo. En pocas palabras, incluso se estaba envenenando a sí mismo. Sin embargo, la influencia de este veneno sólo hará que la persona capaz vaya al baño sin parar, expulsando así toxinas, y no pondrá a la persona capaz en peligro de muerte. 793. Luowen quería preguntar sobre la condición física actual de Reiju. ¿Cuerpo? Al escuchar esto, Reiju hizo una pausa y luego sacudió la cabeza hacia Luowen. No siento ninguna molestia en mi cuerpo y. Mi control sobre las toxinas parece haberse fortalecido. 35. Cepillar. Mientras hablaba, Reiju agitó su mano y el veneno liberado de su cuerpo inmediatamente fluyó mágicamente con la palma de Reiju. No sólo eso, bajo el control de la mente de Reiju, el veneno liberado puede incluso simplemente sufrir algunos cambios de piel. Efectivamente, tu físico super antiveneno puede controlar perfectamente esta fruta venenosa. Al ver cómo Reiju controlaba fácilmente el veneno, Luowen continuó con gran satisfacción. Para que a Reiju le resulte más fácil de entender, Luowen también le contó brevemente a Reiju sobre Magallanes, el último maestro de habilidades de la fruta venenosa. Como esperaba, nadie es más adecuado para ser el maestro de esta fruta venenosa que tú. Dijo finalmente Luowen. Combinando el factor de línea sanguínea, el físico antitóxico especial que aporta, junto con esta fruta venenosa, tiene un control casi perfecto de veneno, toxinas, etc. Cuando Reiju desarrolle la fruta venenosa, el título de Reina Venenosa quedará firmemente establecido. Además, la capacidad de control de venenos de ultimate definitivamente no será más débil que la doble débil fruit en desarrollos futuros. Vaya, 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 después de probar algunas habilidades básicas de la fruta venenosa, Reiju agitó su mano muy fácilmente, y el veneno que acababa de liberarse se derritió en su cuerpo y desapareció. Incluso, al final, no se olvidó de tomar un sorbo de veneno con una expresión agradable en su rostro. Una habilidad tan aterradora para controlar el veneno, incluso cuando los otros miembros de la tripulación la vieron, sus cueros cabelludos se sintieron entumecidos. Después de que Reiju terminó, todos dirigieron su atención a Jewel Riboney, la chica del gran estómago. No sé si es porque Sul Sul Fruit es más poderoso, Jewel Riboney no ha hecho ningún movimiento hasta ahora. Un, un, un. Justo cuando todos miraban a Jewel Riboney, de repente, un extraño zumbido surgió del cuerpo de Jewel Riboney. Al momento siguiente, una energía invisible se extendió en un rápido choque anular. La energía invisible atravesó los cuerpos de Luro Wen y otros en un abrir y cerrar de ojos, y las expresiones de todos cambiaron ligeramente. Esta es, la energía del alma. ¡Qué alma tan poderosa! Después de sentir cuidadosamente esta energía desconocida, Luro Wen dijo sorprendido. Este choque de energía invisible provino de la energía del alma de Jewel Riboney. En este momento, el alma de Jewel Riboney se ha vuelto mucho más fuerte después de comer Sul Sul Fruit. ¡Bip! Por otro lado, Jewel Riboney, quien poco a poco recuperó la energía de su alma, abrió lentamente los ojos. El aliento que exuda Jewel Riboney también es obviamente diferente al anterior. La mejora de la doble fruta del diablo ha hecho que la fuerza de Jewel Riboney también da un salto cualitativo. Parece que has conseguido con éxito una segunda fruta del diablo. Anunció Luro Wen le dijo a Jewel Riboney con una sonrisa. ¿Qué te parece? Dos frutas del diablo deberían funcionar bien juntas, ¿verdad? Luro Wen volvió a preguntar. Amabilidad. Al escuchar esto, Jewel Riboney sonrió y asintió con la cabeza. Señorita Robin, ¿puede venir? Inmediatamente después, Jewel Riboney le preguntó a Robin a su lado. Robin es la mayor entre los miembros principales de la tripulación, y la recién incorporada Jewel Riboney se llama simplemente Miss Robin. Ningún problema. Robin estuvo de acuerdo. Entonces, Robin se acercó a Jewel Riboney con una expresión de perplejidad en su rostro. Al ver esto, Jewel Riboney respiró hondo y puso sus manos sobre los hombros de Robin. Tararear. En un instante, las habilidades duales de la fruta del diablo de Sul Sul Fruit y Yates Fruit se utilizaron de inmediato. Con la insistencia de Jewel Riboney, dos habilidades de fruta del diablo completamente diferentes se fusionaron a una velocidad que no es ni rápida ni lenta. La energía de color rojo púrpura generada actuó sobre el cuerpo de Robin. Bien. Afectado por la energía combinada de esta doble fruta del diablo, el cuerpo de Robin tembló levemente y no pudo evitar dejar escapar un sonido ilegal. Al mismo tiempo, toda la persona de Robin, independientemente de su rostro, figura, piel, se ha rejuvenecido a una velocidad visible a simple vista. Finalmente, cuando los rayos de energía se disiparon, Jewel Riboney retiró las manos. La apariencia de Robin era unos diez años más joven. Robin, que ya tenía unos treinta años, volvió instantáneamente a la cima de sus veintes. «Este es, el poder de tu fruto de la edad!» Exclamación de cierre. Anuncio efectivamente, «Es increíble, puedo sentir mi cuerpo, más enérgico». Robin dijo sorprendido al observar sus propios cambios. En esta escena, el resto de las chicas del grupo pirata miraban, eso era una envidia. Ninguna mujer puede rechazar la tentación de rejuvenecer. Por supuesto, hay una excepción para una chica como Mina, que originalmente es una niña. No, debería ser más que eso. En ese momento, Ludowen miró fijamente los cambios de Robin y dijo. «Si simplemente se está volviendo más joven, es sólo la capacidad el fruto de la edad». Pero lo que Ludowen sintió hace un momento, Jewell Riboney obviamente usó dos habilidades de la fruta del diablo al mismo tiempo. Aunque en la superficie parece que Robin es sólo diez años más joven, debe haber algo en ello que la gente no nota. Llamar por otro lado, después de usar esta habilidad, Jewell Riboney exhaló un profundo suspiro como si hubiera consumido mucha energía. El capitán tiene razón. Esta vez utilicé la combinación de la habilidad Sul Sul Fruit y la habilidad H. Introduje la fruta de mi edad antes, que puede hacer que la persona que tocas envejezca o rejuvenezca temporalmente a cierta edad. Después de obtener la bendición de la habilidad Sul Sul Fruit, el tiempo de mantenimiento de esta habilidad que cambia la edad puede ser permanente. Después de tomar un respiro, Jewell Riboney le explicó a la multitud. Cambiar la edad de una persona permanentemente. Al escuchar las palabras de Jewell Riboney, aparecieron expresiones de sorpresa en los rostros de todos. ¿No es eso, se puede lograr la legendaria vida eterna? Weber se sorprendió. Según la afirmación de Jewell Riboney de cambiar permanentemente la edad de una persona, ¿no sería posible volver a utilizarla cada pocos años para volver a ser joven, y así sucesivamente, para lograr la llamada vida eterna? Al escuchar esto, Jewell Riboney inmediatamente negó con la cabeza. Anuncio también has visto que cada vez que uso esta habilidad para cambiar permanentemente, también consumirá gran parte de la energía de mi alma. Por lo tanto, no puedes usarlo todo el tiempo hasta que obtengas suficientes suplementos. Y cuanto mayor sea la edad del cambio, mayor será el consumo de energía del alma. Aún no ha llegado al nivel de la inmortalidad. Jewell Riboney explicó de inmediato. Debido a que esta habilidad es tan poderosa como un insecto, la energía que necesita consumir también es sorprendente. No sólo la energía del fruto de la edad, sino también algo de energía del alma para usar en combinación. Por supuesto, Consul Sulfruit, Jewell Riboney también tiene la capacidad de recolectar la energía del alma, vida útil, de otras personas, que se puede reponer. Aunque no puede alcanzar la inmortalidad, sigue siendo una habilidad muy aterradora. Si se extiende, Zao Moao, se estima que los hombres fuertes de la generación anterior lucharán para romperles la cabeza y querrán que Jewell Riboney los haga más jóvenes. Desde entonces, Jewell Riboney y Reiju también adquirieron la nueva habilidad Fruta del Diablo. Junto con el recién agregado Kozuki y Yori, el poder de combate general de los miembros principales de Evil Pirates se ha elevado a un nuevo nivel. Después de un tiempo, Kozuki y Yori ya había explicado los asuntos de Wanokuni y regresó a la habitación para luchar contra Luwuen y otros. Ya que todo está arreglado, vámonos también. Mikita, parte inmediatamente y regresa a la ciudad dorada. Al ver a todos los miembros reunidos, Luwuen inmediatamente ordenó a Mikita que jugara. Sí, Capitán. Mikita estuvo de acuerdo. Entonces, Mikita controló el barco pirata y aterrizó sobre la mansión del general. B. 35. Después de que todos los capitanes abordaron el barco pirata, Luwuen dio una orden. El barco pirata volvió a ascender a gran altura y comenzó a volar en dirección al campamento base, la ciudad dorada. Cuando Luwuen y su grupo regresaron a la ciudad dorada, era la tarde del día siguiente. Después de regresar a la ciudad dorada, Luwuen dejó que los otros miembros de la tripulación se disolvieran y organizarán su propio tiempo. En el barco pirata atracado en el puerto incorporado de la ciudad dorada, solo Shiraoshi, Reiju, Kozuki y Yori, Jewell Riboney y la secretaria califa quedaron atrás. Ustedes cuatro, acepten estos cuatro manuales de entrenamiento. Las instrucciones y métodos de cultivo están escritos para usted arriba, así como sus propios defectos. En el próximo período de tiempo, me concentraré en guiarlos personalmente a ustedes cuatro para que cultiven y me esforzaré por alcanzar a los demás miembros de la tripulación en el menor tiempo posible. Luwuen sacó una copia del manual de entrenamiento que se había quedado despierto hasta tarde para trabajar y se lo distribuyó a los cuatro Kozuki y Yori. En comparación con otros miembros de la tripulación, la fuerza de los cuatro todavía es obviamente insuficiente. Luwuen se esforzará por guiar personalmente a los cuatro para que se vuelvan más fuertes en este tiempo libre. —Sí, capitán. Al escuchar esto, los cuatro Kozuki y Yori estuvieron de acuerdo al unísono, tomaron los manuales de entrenamiento en manos de Luwuen y los revisaron cuidadosamente. —Califa, ponte en contacto con Gui y Yudge. —35. Mientras los cuatro miraban el manual de entrenamiento, Luwuen volvió a instruir a la secretaria califa. —Aprender. Califa entendió de inmediato, sacó los dos micrófonos telefónicos 793 que llevaba consigo y se comunicó con Gui y Yudge respectivamente. —Espera, espera, 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 Califa, tu llamada es muy oportuna. Resulta que te estaba buscando. —Califa, ¿has vuelto? Después de que se conectó el gusano telefónico, Gui y Yudge, al otro lado del gusano telefónico, comenzaron a hablar casi al mismo tiempo. —Espera, ¿por qué está la voz de Gui, juez? —Gui, juez. —¿Le estás pidiendo dinero a Califa otra vez, no? Inmediatamente después, ambos escucharon la voz del micrófono de la otra parte y maldijeron como pólvora en un instante. Sin él, ambos son ahora los principales líderes del equipo de investigación de los piratas del mal. Aunque están a cargo de diferentes proyectos, todos necesitan obtener dinero de Califa. Después de todo, se dedican a la investigación científica y, por supuesto, cuanto más dinero, mejor, por lo que existe una competencia sana entre los dos. —Anuncio. —Hada ahora que escucho que la otra parte también está hablando con Califa, no puedo evitar reírme el uno del otro. —Tos, no es Califa buscándote, soy yo buscándote. —En este momento, dijo Luwen de repente. —Señor Luwen, ¿has vuelto? —Tran pronto como escucharon la voz de Lu, Akaya, Gui y Hudge dejaron de discutir al instante. Frente a Luwen, los dos todavía se comportaron con mucha honestidad. Amabilidad. —Me comuniqué con usted esta vez solo para recordarle que necesitamos acelerar algunos avances en la investigación. Hemos eliminado a los piratas de las bestias y a los piratas de Big Mon, y los enemigos que enfrentaremos más adelante serán aún más fuertes. —Hasta entonces, necesito suficiente gente. —La armadura de Iron Man y la tropa clon que he desarrollado son las principales prioridades. Luwen les dijo a los dos a la ligera. —Nani. —Piratas de las bestias y piratas de Big Mon, tan pronto como la voz de Luwen bajó, las voces sorprendidas de Gui y Hudge provinieron del error telefónico. —Tanto los piratas de las bestias como los piratas de Big Mon fueron derrotados, ¿no significa eso que Kaido y Big Mon también fueron derrotados? —Esos son dos de los cuatro emperadores. Luwen llevó a los piratas del mal a atacar a Rukuni, Gui y Salo sabían. Es solo que el grupo de Luwen realmente derrocó a los dos grupos piratas de los cuatro emperadores. Una vez que se difunda esta noticia, me temo que todo el mar temblará. —Es, es tan cruel. —Señor Luwen, ustedes son demasiado crueles. Hudge no pudo evitar exclamar. —Está bien, deja de halagar. —Anuncio al solo quiero saber cuánto tiempo llevará a investigar lo que quiero. Luwen le hizo a Gui dos preguntas más. Este, en una palabra, los dos volvieron a guardar silencio en un instante. —Señor Luwen, ya estamos acelerando nuestra investigación. —Solo en términos de financiación es posible. —Después de un momento de silencio, Gui Salo preguntó tímidamente. —Sí. —Señor Luwen, también sabe que cuanto más quiera acelerar los resultados, más experimentos deberá realizar. —Todo eso es quemar dinero, el juez aceptó rápidamente. —Cuando se trata de pedir dinero, los dos vuelven a estar sorprendentemente en armonía y al principio no existe rivalidad. —6.699 —Entiendo lo que ambos quieren decir. —Bueno, mientras sea para investigación, dejaré que Califa te satisfaga. —Además de los fondos, incluidos varios materiales minerales ricos en Huarculi, etc., hay tantos como quieras. —En este caso, ustedes dos no deberían tener excusas, ¿verdad? —Luwen, que es rico y poderoso, se lo dejó claro a los dos directamente. —Fondos, tanto como quieras. —Incluyendo todo tipo de materias primas raras, Luwen también está satisfecho de conseguirlo. —No no no. —Tan pronto como se enteraron de que los fondos no son limitados y que los materiales son suficientes, Gui y Hulge dijeron repetidamente. —¿Cuánto tiempo llevará a obtener resultados? —Luwen volvió a preguntar. —Como máximo medio año. —En medio año como máximo, podré completar la armadura de Iron Man. —Al escuchar esto, aseguró Gui. —Anuncio yo también. —Treinta y cinco. —Tan pronto como Gui termine allí, el programa que configure estará listo para usarse. —Cinco. —Incluidos los soldados clon producidos en masa. —Al ver lo que dijo Gui Sadu, Hulge prometió no quedarse atrás. —Muy bien. —Treinta y cinco. —Entonces esperaré tus buenas noticias. —Finalmente, Luwen colgó el teléfono. —Medio año, tiempo suficiente para que los miembros recién incorporados a la tripulación practiquen. —Ustedes cuatro, regresen y lean este manual de entrenamiento primero. —A partir de mañana, te guiaré personalmente en tu cultivación. Inmediatamente después, Luwen miró a los cuatro de Kozuki y Yori y continuó. —Sí, Capitán, Lord Luwen. —Treinta y cinco. —Los cuatro de Kozuki y Yori estuvieron de acuerdo claramente. Temprano a la mañana siguiente, Luwen le pidió a Califa que convocara a Kozuki y Yori al campo de entrenamiento que Luwen había estado usando desde el castillo principal de la ciudad dorada. A continuación, Iventam. —En lo que respecta a sus respectivas direcciones de cultivo, deben ser muy claros al respecto. Lo único que ustedes cuatro tienen en común es que ninguno de ustedes tiene el Aki más fuerte del maestro. El Aki es imprescindible para todas las personas fuertes. Dejar que Xiao Feng participe hoy es enseñarte cómo usar y mejorar Aki de manera más directa. Noventa y nueve. Cuando todos llegaron, Luwen habló con todos. —Xiao Feng, te lo dejo a ti a continuación. Después de eso, Luwen miró a Ventam a su lado. —Póngamelo, Capitán. Ventam estuvo de acuerdo de inmediato y caminó frente a los cuatro Kozuki y Yori. —Tararear. Al momento siguiente, Ventam levantó su mano derecha y, bajo el impulso de su mente, la habilidad de la fruta de la memoria se utilizó instantáneamente. —Tararear. —En un instante, una luz translúcida de energía se encendió en la palma de la mano derecha de Ventam. Inmediatamente después, la mano derecha de Ventam, frente a los cuatro, se deslizó hacia su cerebro. —Cepillar. Después de un tiempo, Ventam extrajo un largo fragmento de recuerdo de su propio cerebro. Este fragmento de memoria, cuidadosamente examinado por Ventam, tiene que ver con el conocimiento de Aki. Entre ellos, incluido el propio Ventam, cómo practicar Aki, algo de experiencia en mejorar Aki y la experiencia compartida por Ludwen en el pasado. Y es por eso que Ludwen confía en que los cuatro de Kozuki y Yori aprenderán rápidamente el maestro Aki y mejorarán su fuerza. Con la ayuda de estos recuerdos, además de la guía personal de Ludwen y la guía del manual de entrenamiento, no toma mucho tiempo para que los cuatro de Kozuki y Yori se vuelvan más fuertes rápidamente. Además, los talentos de los cuatro son buenos y pueden aprender más con menos esfuerzo. Shiaofen copiará directamente el conocimiento y la experiencia sobre Aki en tu memoria. 35. De esta manera también se puede aprender más rápido y de manera más eficiente. Shiaofen, podemos empezar. Ludwen volvió a explicar la capacidad de la fruta de la memoria de Ventam a los cuatro Kozuki y Yori. Luego, Ludwen asintió para indicar que Ventam podía comenzar a copiar los recuerdos a Kozuki y Yori. Tararea, tararea, tararea. El siguiente paso es el proceso relativamente aburrido de copiar la memoria. Vale la pena mencionar que debido a las diferentes direcciones de cultivo, especialmente por parte de Kozuki y Yori, Ludwen le pidió generosamente a Ventam que copiara su memoria sobre el manejo de la espada y la compartiera con Kozuki y Yori. Todo el proceso de replicación comenzó por la mañana y continuó hasta el mediodía del día, cuando todo terminó. Los cuatro Kozuki y Yori han replicado con éxito el conocimiento y la experiencia de Aki. Xiao Feng, puedes ir a descansar ahora. En cuanto a los demás, el cultivo formal comienza ahora. 35. Finalmente ordenó Ludwen. Anuncio entonces, bajo la guía personal de Ludwen, Kozuki y Yori y los cuatro comenzaron su penitencia para mejorar su propia fuerza. El tiempo vuela, tres meses después. El campo de entrenamiento detrás del castillo principal de la ciudad dorada, el campamento base de los piratas del mal. Ludwen y Kozuki y Yori llegaron temprano al campo de entrenamiento. Ríe, has estado cultivando por un tiempo y es hora de probar los resultados de tu cultivo. Esta vez es un ejercicio de entrenamiento y estoy aquí para ser tu oponente. No hay necesidad de contenerse, solo atácame con todas tus fuerzas. Ludwen le dijo a Kozuki y Yori. Ha pasado un tiempo desde que comenzó la práctica estética, Ludwen probará los resultados del entrenamiento de Kozuki y Yori hoy. Amabilidad. Señor Ludwen, debe tener cuidado. Al escuchar esto, Kozuki y Yori le dijo con confianza a Ludwen. Hacer clic. Tan pronto como bajó la voz, los ojos de Kozuki y Yori instantáneamente se volvieron agudos. Con un clic, Kozuki y Yori agarró el sabre Tianyu y Yuzan por su cintura e inmediatamente sacó la espada de su funda. Tararear. Con el sonido claro de una espada, Kozuki y Yori activó hábilmente armamenta que, que se cultivaba en su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, Kozuki y Yori cortó las plumas de Tianyu y envolvió armamenta que. Desde sacar el cuchillo de la funda hasta envolver armamenta que, los movimientos son suaves y fluidos, sin el menor retraso. Se puede ver que Kozuki y Yori se ha esforzado mucho en el cultivo de Aki durante este periodo. Aún no ha terminado. Sabiendo que el objetivo del partido de entrenamiento era Ludwen, Kozuki y Yori estaba listo para hacer todo lo posible tan pronto como apareció. Tararear. Anuncio abuelo abuelo, al momento siguiente, la mente de Kozuki y Yori se movió nuevamente y rápidamente se usó la habilidad de la boca grande True God Fruit. Con el uso del poder de la fruta de Oguchi, la carne y la sangre del cuerpo de Kozuki y Yori de repente crecieron locamente. En un corto periodo de tiempo, el cuerpo de Kozuki y Yori se hizo más alto y en la piel de la superficie del cuerpo también crecieron líneas únicas y pelo animal. Dos tentáculos afilados crecieron en su frente y su rostro cambió de la apariencia humana original a una apariencia mitad humana, mitad bestia. Especialmente el largo cabello color esmeralda, que se tornó de un color blanco helado con un solo cepillo. Después del cambio en el cuerpo, la respiración de Kozuki y Yori también aumentó rápidamente en este momento. Ludwen miró con atención, y el cambio de Kozuki y Yori frente a él fue impresionantemente la forma orca de la fruta de la boca grande. Después de tres meses de penitencia, Kozuki y Yori también dominó las habilidades de transformarse rápidamente en forma de orco. Por supuesto, esto también se debe a que Ludwen compartió algunas experiencias compartidas por Zoan. No es suficiente. La voz de Kozuki y Yori también se volvió un poco ronca después de transformarse en la forma de orco. Luego, volvió a hablar. Cero para flores cero cero. Vaya. Después de eso, una luz fría y azulada cruzó por los ojos de Kozuki y Yori. En un instante, un aire extremadamente helado se condensó lentamente y se liberó alrededor del cuerpo de Kozuki y Yori. El aire helado liberado instantáneamente congeló el suelo circundante en una gruesa capa de escarcha. No solo eso, sino que incluso el feater feater slash en manos de Kozuki y Yori estuvo acompañado por un flujo de aire frío. Esa es la habilidad de la segunda fruta del diablo de Kozuki y Yori, la fruta congelada. Dado que su condición física mejoró con el ejercicio, Kozuki y Yori ha podido usar dos habilidades de la fruta del diablo al mismo tiempo. Señor Ludwen, voy a atacar. Noventa y nueve Después de explotar todo el poder que pudo movilizar, Kozuki y Yori le hizo un gesto a Ludwen. Anuncio auge. Tan pronto como se oyó la voz, Kozuki y Yori pisoteó el suelo con ambos pies y su cuerpo de repente corrió hacia Ludwen con un cuchillo a una velocidad muy rápida. En un abrir y cerrar de ojos, Kozuki y Yori corrió a la posición cercana a Ludwen. Hoja fantasma. Cepillar. Después de eso, Kozuki y Yori se movió sin la menor pausa, y sus manos empuñando cuchillos movieron hacia arriba con fuerza. En el siguiente segundo, la espada de Tian Yu Yu-Zan transportó aire helado y cortó hacia Ludwen frente a él. El cuchillo es bastante decisivo, pero desafortunadamente, la velocidad del cuchillo todavía es demasiado lenta. 99. Con tal corte, es muy difícil controlar instantáneamente al enemigo. 35. Al ver esto, Ludwen comentó sin prisa sobre el corte de Kozuki y Yori. El disparo fue bastante decisivo y la espada apuntaba al pecho de Ludwen. Lamentablemente, la velocidad del cuchillo sigue siendo ligeramente insuficiente. La ruta que Ludwen marcó para Kozuki y Yori es la habilidad y la velocidad al caminar. Dado que no existe una ventaja absoluta en fuerza, es necesario trabajar más duro en velocidad y habilidades. Con la velocidad de corte actual, todavía no puede alcanzar el estándar que quiere Ludwen. Mientras comentaba, Ludwen tocó el suelo con su pie derecho y se deslizó diestramente hacia atrás. La distancia para retirarse era exactamente la longitud de la hoja de corte de Tian Yu Yu, que no podía ser golpeada. Llamar. Casi tan pronto como Ludwen dio un paso atrás, Tian Yu Yu-Zan de Kozuki y Yori también cortó hacia arriba. La espada pasó, pero Ludwen, que se estaba retirando, la evitó perfectamente. Primer golpe de Kozuki y Yori, que parecía fallado. En ese momento, el accidente ocurrió repentinamente. Justo cuando Ludwen pensó que el primer golpe de Kozuki y Yori había fallado, Ludwen de repente se sorprendió al encontrar una sonrisa orgullosa en el rostro de Kozuki y Yori. Tararear. Al momento siguiente, Tian Yu Yu Slash, que debería haber estado lo suficientemente lejos, se perdió por completo, pero la espada se transformó mágicamente en una espada más ancha. En la hoja, con un aire inusualmente frío, se acercó al rostro de Ludwen. El cuchillo, se ensanchó. Al ver esta escena, Ludwen también se sorprendió un poco. Pero pronto, Ludwen volvió a abrir distancia con Kozuki y Yori con un movimiento más rápido y diestro. Abuelo abuelo, al final, este cuchillo no logró golpear a Ludwen. Pero con el corte de la espada, quedó un rastro congelado en el suelo. ¿Has aprendido el truco de tragar el fruto del dios verdadero? Después de que las dos partes hicieron una pausa, Ludwen le preguntó a Kozuki y Yori 793 con sorpresa. Este movimiento es impresionantemente el mismo movimiento de habilidad de la fruta del diablo que el Horse Magic Blade de Yamato en el libro original. Este truco también lo comparte Ludwen con Kozuki y Yori basándose en el recuerdo de su viajero. En pocas palabras, se trata de utilizar el aire acondicionado que viene con la capacidad de una fruta real de boca grande para generar un ataque ilusorio. Una vez golpeado por un ataque, el cuerpo se congelará instantáneamente. Sin embargo, dado que sólo conoce la forma general de los movimientos, en opinión de Ludwen, le llevará algún tiempo aprenderlos por completo. Inesperadamente, Kozuki y Yori estudió y aprendió en un corto periodo de tiempo. Y ese aire acondicionado, con la bendición de la habilidad de Frozen Fruit, es aún más nítido. Si el ataque inesperado de ahora, si fuera un poco más lento, el corte helado que se lanzó lo habría congelado en una escultura de hielo. Ludwen felicitó a Kozuki y Yori en secreto en su corazón. Ella merece ser la hija de Kozuki Oden. Su talento realmente no tiene nada que decir. Anuncio amabilidad. Sólo se cultivó en los últimos días. Pero al final, todavía no logré golpear a Lord Ludwen. 35 Kozuki y Yori asintió y explicó. No es de extrañar que Ludwen ya no lo sepa, este truco es enteramente el resultado de la práctica de horas extras de Kozuki y Yori en privado. Y son sólo estos pocos días que acabo de enterarme. No te desánimes, puedes aprender a usar aquí en tan poco tiempo, incluido el control de dos frutas del diablo. Ya muy bien. Al ver que Kozuki y Yori estaba un poco desanimado, Ludwen lo consoló de inmediato. Este tiene que ser reemplazado por otros oponentes. En el caso del primer encuentro, no son lo suficientemente fuertes como para evitar el corte de la espada fantasma en este momento. En realidad, al escuchar a Ludwen felicitándola, Kozuki y Yori pidió con entusiasmo que confirmara nuevamente. Ciertamente. Adelante, déjame ver qué tan fuerte es Tuaki y cómo va tu entrenamiento. Ludwen respondió afirmativamente. Luego, le tendió la mano a Kozuki y Yori para que continuara. Sí, señor Ludwen. Auge. Kozuki y Yori estuvo de acuerdo nuevamente, continuó abrazando fuertemente a Tianyu y Yuzan y atacó a Ludwen. Después de mucho tiempo. El entrenamiento entre los dos finalmente se detuvo. Kozuki y Yori hizo un contraataque y ya estaba sin aliento por el cansancio. Por otro lado, Ludwen todavía parece relajado. De principio a fin, Kozuki y Yori ni siquiera tocó la camiseta de Ludwen. Anuncio sin embargo, Ludwen finalmente dejó en claro que la fuerza de Kozuki y Yori ha mejorado mucho. Justo cuando los dos se detuvieron para descansar, se escuchó una ráfaga de pasos apresurados. Inmediatamente después, el secretario califa llegó al lugar de entrenamiento con una expresión de preocupación en su rostro. Califa, ¿cuál es la prisa? Tan pronto como se conocieron, Ludwen preguntó con sospecha. Capitán, el oficial de inteligencia del estudio barroco acaba de recibir la noticia de que el barco de los gigantes se acerca a nuestra ciudad dorada. Nueve Después de tomar un respiro, califa informó rápidamente a Ludwen. Justo ahora, llegaron noticias de los oficiales de inteligencia del estudio barroco ubicados en el área marítima alrededor del territorio de los piratas malvados. El oficial de inteligencia afirmó que un enorme barco del clan gigante apareció repentinamente dentro del territorio de los piratas malvados. Y mirando la dirección de su navegación, se dirige al campamento base de la ciudad dorada. En caso de una emergencia, el oficial de inteligencia se comunicó inmediatamente con el secretario califa para informarle. Tan pronto como escuchó la noticia, califa vino a informar a Ludwen sin parar. ¿Los gigantes? Recuerdo que nuestros muy malvados piratas y su clan gigante no parecen tener ninguna intersección, ¿verdad? 55 Al escuchar esto, Ludwen quedó aún más desconcertado. Cuando se trata de gigantes, el primer pensamiento de Ludwen es el Vaz del Reino de los Gigantes. Las personas que viven en el Reino del Vaz son todos gigantes con la fuerza suficiente para romper montañas y rocas. Debido a su ventaja absoluta en tamaño y fuerza, el Vaz también es conocida como la potencia más grande del mundo. Es sólo que la impresión de Ludwen es que odian a los piratas y que no debería haber ninguna intersección con el Vaz. Entonces, ¿por qué llegó este barco gigante al territorio de los piratas del mal? Capitán, ¿necesita que dé órdenes para permitir que los países vecinos hundan sus barcos? Califa tampoco sabía la intención de la llegada de los gigantes, sólo considerando la amenaza de los gigantes, luego le preguntó a Ludwen. Anuncio si hay demasiados gigantes, puede causar algunas pérdidas y daños al territorio de los piratas extremadamente malvados. La mejor manera es dejar que los soldados de las islas circundantes prendan fuego para hundir sus barcos cuando entren al territorio. Si realmente no funciona, también puedes enviar a un miembro principal de la tripulación para que se ocupe del enemigo entrante. Al escuchar la propuesta de Califa, Ludwen pensó en silencio por un momento. Deja ir a mi quita. Si la otra parte no lo hace, no tenemos que apresurarnos a hacerlo. 99 Veamos para qué están aquí. Ludwen ordenó de inmediato. La familia gigante es definitivamente una fuerza poderosa que no se puede ignorar. En comparación con la confrontación directa, Ludwen todavía tiene una idea para reclutarlo. Si todos los gigantes pudieran ser reclutados para unirse a los piratas del mal, sin duda llevaría el poder de combate del fondo de los piratas del mal a un nivel inimaginable. Por supuesto, si realmente están buscando problemas, Ludwen no tiene miedo, el gran problema es Terribarai 0-0 Herbazu. Envía a mi quita para que se vaya, si los gigantes quieren destruir en el camino, mi quita también tiene la capacidad de destruir la nave del gigante. Entendido, capitán. Voy a informar a mi quita y a los demás países. Califa estuvo de acuerdo. Luego, Califa eliminó el error del teléfono para comunicarse, notificó a las islas de varios países que liberaran el barco gigante y le pidió a mi quita que fuera allí de acuerdo con las instrucciones de Ludwen. Ludwen. Capitán, ¿necesita que vayamos juntos? Del otro lado, Shiraoshi, Reiju y Jewell Riboney, que también estaban al otro lado del campo de entrenamiento, también se apresuraron y le preguntaron a Ludwen. Es simplemente un barco gigante, no necesita ser tan inspirador. Iré y veré cuál es su propósito. Chicos, sigan quedándose aquí para cultivarse. Ludwen agitó las manos y dijo. Después de indicarles a los cuatro de Kozuki y Yori que continuaran practicando, Ludwen y Califa fueron al puerto de la ciudad dorada. Cuando llegaron al puerto, el resto de la tripulación principal ya había venido a preguntar. Todos esperaron un rato en el puerto y un barco supergigante zarpó hacia el puerto. Pronto, bajo la mirada de Ludwen y su grupo, el barco gigante llegó al puerto y atracó en el mar del puerto. Inmediatamente después, una figura enorme con largo cabello sintético, un casco de metal en la cabeza y guanteletes de metal en los brazos bajó del barco. El cuerpo del visitante es tan alto que a primera vista parece exagerado en decenas de metros. Incluso Shiraoshi parecía varios tamaños más pequeño frente a él. Debería ser el capitán de los piratas del mal, Ludwen, ¿verdad? El guerrero gigante, después de escanear la escena por un tiempo, sus ojos finalmente se detuvieron en Ludwen. La fuerte voz llegó a los oídos de todos. Soy Ludwen. 39 Al escuchar esto, Ludwen asintió y encontró la mirada del otro sin miedo. La gente del clan gigante no debería venir a mi sitio solo para mirarme. Dime, ¿cuál es tu propósito al venir a la ciudad dorada? Ludwen le preguntó a la otra parte muy directamente. Capitán Ludwen, soy Altim 02 del clan gigante Elbaz. Esta vez vine a la ciudad dorada sin autorización y quería pedirle al capitán Ludwen que nos ayudara a Elbaz a superar este momento difícil. Anuncio A del guerrero gigante Elting le explicó a Ludwen con sinceridad. A Yerdin no lo sabía, pero Ludwen ya había reconocido a Yerdin desde el momento en que apareció. En el libro original, Elting fue uno de los participantes en la batalla de frutas mera mera de Dressrosa. Sin embargo, debido a que Ludwen limpió Doflamingo antes de tiempo, Dressrosa fue incluida en el territorio de los piratas extremadamente malvados y a Yerdin no apareció en Dressrosa como en el original. Al escuchar el significado de Elting, vino esta vez, parece ser Elbaz, ¿cuál es el problema? Con la superfuerza de Elbaz, el país más poderoso del mundo, ¿quién se atrevería a tomar la iniciativa para molestarlos? Estas dudas, Ludwen rápidamente aprendió la respuesta de la boca de A Yerdin. Hace apenas un día, Barbanegra lideró a los piratas de todo el grupo pirata e invadió nuestro Elbaz. En la actualidad, han capturado muchas aldeas del reino de Elbaz. Incluso las ciudades de la capital del reino están rodeadas de gente y la situación es precaria. Pude escapar bajo la desesperada cobertura de otros miembros del clan. Le pedí ayuda al Capitán Ludwen. Por favor, Capitán Ludwen, asegúrese de ayudarnos a Elbaz a superar este momento difícil. 35 A Yerdin luego le contó a Ludwen toda la historia. Resultó que el iniciador de todo esto fueron en realidad los Barbanegras que no murieron después de caer al mar en la isla Onni. Desde que escapó de la isla de Onni, Barbanegra, que sobrevivió por casualidad, regresó a la base y se volvió cada vez más difícil dormir y comer. Después de todo, Ludwen ya derrotó tanto a Kaido como a Bimon, y el poder de los Evil Pirates ha sido promovido nuevamente. Mirando todo el nuevo mundo ahora, los piratas del mal tienen una actitud dominante. Barbanegra teme que los piratas malvados les presten atención después de tomar un descanso de la batalla. La fuerza general de Ludwen y los piratas del mal es completamente irresistible para Barbanegra y todos los piratas de Barbanegra. Anuncio. A si Ludwen realmente decide atacarlos, la destrucción de los piratas de Barbanegra no será cuestión de minutos. Para evitar mejor que esto suceda, Barbanegra sintió que se debía fortalecer la fuerza general de los piratas. Por lo tanto, después de pensarlo mucho, Barbanegra finalmente puso su mirada en Elbaz, el reino de los gigantes. Clan gigante Elbaz, se puede decir que todos son soldados, solo elige uno, todos son guerreros de élite con un gran poder de lucha. Si se combina con la poderosa fruta del diablo, definitivamente puede formar un ejército invencible. Después de que Barbanegra se encaprichara de los gigantes, intensificó la curación de todos los miembros del grupo pirata después de la primera batalla en la isla de Omi. Finalmente, recientemente organizó a todos sus subordinados e invadió el reino de Elbaz. Después de la primera batalla en la isla de los fantasmas, aunque todos los piratas de Barbanegra finalmente fueron derrotados por Ludwen y huyeron, hubo innumerables bajas. Sin embargo, Barbanegra recogió muchas frutas del diablo durante la batalla de Onisima. Con el aumento en el consumo de una gran cantidad de frutas del diablo, la fuerza general de los piratas de Barbanegra ha aumentado considerablemente, incluso frente al robusto Elbaz, no es un problema en absoluto. Por lo tanto, bajo la invasión integral de una gran cantidad de poderes de frutas demoníacas de los piratas de Barbanegra, los gigantes del Vaz no pudieron resistir la invasión liderada por Barbanegra. De hecho, incluso la ciudad capital estaba rodeada por los piratas de Barbanegra y estaba en peligro. En este momento crítico, el príncipe gigante Loki hizo una propuesta para pedir ayuda. Al final, bajo la consulta conjunta de Loki y un grupo de ministros y guerreros del reino, decidió enviar a Ayerdin a pedir ayuda a Ludwen, el jefe de los cuatro emperadores. Ludwen fue elegido después de una cuidadosa consideración por parte de la familia real del Vaz y otros. En primer lugar, las únicas personas que pueden detener a Barbanegra son los grandes piratas de los cuatro emperadores. Y ahora New World, Kaido y Big Mom han sido derrotados, y los cuatro emperadores solo tienen a Ludwen y al pelirrojo Shanks. En comparación con los Shanks pelirrojos, los gigantes tienen una mejor opinión de Ludwen, porque Ludwen mató él mismo a Big Mom. Big Mom siempre ha sido una cicatriz imborrable para los gigantes del El Vaz. Anuncio Ludwen mató a Big Mom con sus propias manos, lo que equivale a deshacerse del antiguo demonio Eart 793 de los gigantes del Vaz y vengar a sus gigantes. Por lo tanto, los gigantes del Vaz están más inclinados a buscar ayuda de los cuatro emperadores Ludwen. Todo lo anterior es la razón por la que Ayerdin apareció aquí y decidió pedirle ayuda a Ludwen. Después de escuchar la explicación de Ayerdin, Ludwen asintió de repente. Entonces, caí en un breve pensamiento. El Vaz Kingdom tomó la iniciativa de pedirle ayuda a Ludwen, lo que fue una buena oportunidad para reclutarlos. Esto coincidió con la idea de Ludwen al principio. Más importante aún, con lo que tienen que lidiar es con la pandilla de barba negra que Ludwen también mató. Sin embargo, Ludwen no lo mostró directamente en la superficie porque estaba pensando en hacer un movimiento. Nunca he tenido tratos con ustedes, gigantes del Vaz, pueden pedirme que los ayude. Pero después de deshacerte de barba negra, debes saber el precio correspondiente. Después de pensarlo, Ludwen le dijo a Ayerdin con voz profunda. Al escuchar esto, Ayerdin se quedó atónito por un momento y luego entendió el significado de las palabras de Ludwen. Para invitar a los cuatro emperadores a hacerlo él mismo, obviamente es necesario pagar un precio suficiente. La implicación de Ludwen es que quiere que el Vaz se convierta en afiliado de los piratas del mal. Antes de que yo viniera, el príncipe Loki y otros ministros de la familia real habían dejado clara su posición. 99 Si fuera usted, el Vaz estaría dispuesto a ser la espada del capitán Ludwen. Dijo Altin inmediatamente. Para sorpresa de Ludwen, Ayerdin expresó su actitud muy fácilmente poco después de que bajara la voz. Más importante aún, esta no es sólo una decisión de Elting, sino que es la elección común de la familia real y los ministros del rey el Vaz. En lugar de ser atacados y ocupados por el siniestro y astuto barba negra, los gigantes del Vaz están más dispuestos a rendirse a Ludwen. En ese caso, prometo apoyarte el Vaz. Todos los gigantes del El Vaz lo han dicho porque sí. Ludwen no tiene motivos para negarse. Luego, Ludwen le expresó a Ayerdin. Excelente. Al recibir la respuesta afirmativa de Ludwen, el rostro de Ayerdin instantáneamente mostró una expresión de sorpresa. En opinión de Ayerdin, Ludwen prometió ayudarlos, y esta crisis del Vaz pronto se resolverá. No lo sé, capitán Ludwen, ¿cuándo se irá? En este momento, los piratas de barba negra han rodeado nuestra ciudad en el reino de El Vaz. Me temo que es demasiado tarde para regresar, Prince y los demás estarán en peligro. Luego, Eldin le preguntó a Ludwen. Califa, convoca a toda la tripulación principal de inmediato. Aún no es demasiado tarde, nos vamos a El Vaz. Al escuchar esto, Ludwen inmediatamente instruyó a Califa. Sí, capitán. Califa rápidamente aceptó y comenzó a notificar a los otros miembros principales de la tripulación que no estaban presentes. Después de un rato, llegaron todos los miembros de los piratas del mal. Incluso los cuatro Kozuki y Yori, que todavía estaban practicando, se apresuraron después de recibir la notificación de Califa. Cuando todo el personal estuvo allí, Ludwen les contó brevemente a todos el objetivo de este envío. Esta vez, no se debe permitir que barba negra escape. Anuncio. Ah, quiero que barba negra desaparezca de este mar. 35. Después de todo, los ojos de Ludwen brillaron con una luz fría y aguda. En encuentros anteriores, el objetivo principal de Ludwen no era barba negra. Esto también llevó a la supervivencia de barba negra una y otra vez. Esta vez, antes de dirigirse a El Vaz, Ludwen ya decidió erradicar por completo a los piratas de barba negra. Sí, capitán. Exclamación de cierre. Al escuchar esto, todos los miembros principales de la tripulación estuvieron de acuerdo al unísono. El disgusto de todos por barba negra también ha alcanzado cierto punto. Ahora que Ludwen quiere acabar por completo con los piratas de barba negra, sin mencionar lo emocionado que está. Si estáis todos listos, vámonos ahora. Objetivo, el Vaz, piratas de barba negra. Siguiendo la orden de Ludwen, todos los miembros abordaron el barco pirata. Finalmente, bajo el control de la habilidad Leon Fluid de Mikita, el barco pirata de los piratas malignos y el enorme barco en el que se encontraba El Tim cuando llegó, volaron alto hacia el cielo. Inmediatamente después, bajo la dirección de El Tim, todo el equipo marchó hacia El Vaz a toda velocidad. El tiempo vuela hasta el mediodía del día siguiente. La vista llegó al reino de El Vaz, la capital. En ese momento, en la enorme ciudad, las llamas de la guerra estaban por todas partes. Por todas partes se pueden ver las huellas rotas que quedaron tras el estallido de poderosos ataques. Mirando el exterior del edificio más grande de la ciudad, hay dos personas frente a frente. Uno de ellos era un gigante de la familia real del Vaz. Enfrente está la banda de Barba Negra que esta vez invadió el Vaz e intentó someter a los gigantes del Vaz. Gie, ja, ja, ja. 99. Anunció al príncipe Loki, ¿todavía estás listo para luchar hasta la muerte? Seguir luchando solo hará que más guerreros gigantes mueran en nuestras manos. Debes tener muy clara la brecha de fuerza entre nosotros. Del lado pirata, Barba Negra, encabezado por él, sonrió con orgullo y le dijo a Loki, el príncipe gigante frente a él. En la situación actual, incluso las ciudades que constituían la última línea de defensa ya habían sido violadas por Barba Negra y los demás. Desde el punto de vista de Barba Negra, el Vaz ya está en su bolsillo. Barba Negra, no creas que nos rendiremos ante ti. Nuestros guerreros del Vaz, incluso si luchamos hasta el último minuto, no nos comprometeremos con ustedes. Del lado de los gigantes, el príncipe Loki agitó su gran espada y le dijo a Barba Negra. Los guerreros gigantes sabían muy bien que en la situación actual, Barba Negra solo quería usarlos como carne de cañón. Preferirían morir aquí para que muriera Barba Negra. ¡Gie, ja, ja, ja! Como se esperaba del príncipe del Vaz, es tan audaz. 99 Simplemente, no sé si tu gente es igual que tú. Una mirada siniestra apareció en el rostro de Barba Negra. Aplaude, aplaude, aplaude. Inmediatamente después, Barba Negra de repente levantó las manos y rápidamente aplaudió en el aire. A medida que los aplausos de Barba Negra se extendían gradualmente, una gran cantidad de piratas de Barba Negra aparecieron de repente en todas direcciones. La siguiente escena que vieron Loki y los otros guerreros gigantes, instantáneamente cambió sus caras. Porque los guerreros gigantes vieron que de repente apareció una gran cantidad de piratas, todos con cuerdas de cáñamo muy gruesas en sus manos. En el otro extremo del cordel estaban atados los hijos de su clan gigante el Vaz. Para hacer que los guerreros gigantes como Loki se rindieran, Barba Negra no dudó en capturar a los niños gigantes como una amenaza. Anuncio. Al ver esta escena, los rostros de los guerreros gigantes encabezados por Loki se volvieron más feos. Entre estos niños capturados, hay muchas familias e hijos de soldados. Barba Negra. Acciones tan despreciables de repente encendieron la ira de los guerreros gigantes. Es más, ya hay varios guerreros gigantes que no pueden evitar querer abalanzarse sobre esos piratas. Te aconsejo que te quedes donde estás honestamente. Si eso asusta a mis hombres, no estoy seguro de que fallen y maten a esos niños. Al ver esto, la comisura de la boca de Barba Negra se torció aún más e inmediatamente advirtió a los guerreros gigantes que estaban a punto de moverse. Después de unas pocas palabras, los guerreros gigantes se detuvieron en un instante. Hay demasiados piratas alrededor y hay una cierta distancia, lo que hace que los guerreros gigantes, Zaonuao, no estén seguros de poder rescatar a sus familiares de manera segura. Deberías poder ver la situación actual con mayor claridad. 99. No se preocupen, estos niños, dejaré que mi gente los cuide bien. Mientras estén dispuestos a ser mis subordinados, les garantizo que podrán vivir en paz. De lo contrario, jie, ja, ja, ja. Debes entender cuáles serán las consecuencias. Al ver a los guerreros que detuvieron con éxito a los gigantes, Barba Negra continuó hablando con los gigantes. El objetivo principal de la invasión del Vaz por parte de Barba Negra esta vez es utilizar a los guerreros gigantes del Vaz para su uso. Entonces Barba Negra no estaba realmente tratando de matar a todos los guerreros gigantes. Como no pudo convencer a la otra parte con palabras, Barba Negra no tuvo más remedio que recurrir a esto. Independientemente del proceso, a Barba Negra sólo le importa el resultado final. Mientras él pueda usar los guerreros gigantes del Vaz, vale la pena hacer cualquier cosa. Mientras él le importa el volumen del Vaz por parte de Barba Negra. ¡Gracias!